¡Muy buenas a todos! Sí, en el punto de mira ha vuelto tras un año de parón podcastil, pero os aseguramos que tanto mis compañeros como yo no hemos parado de jugar durante estos últimos y largos 10 años, pero bueno, ya tendremos tiempo para ponernos al día y para explicaros lo que será nuestro nuevo proyecto de En el punto de mira. Nuestro regreso no podía tener mejor escenario, ya que recientemente se ha celebrado uno de los eventos más esperados del año, el PlayStation Showcase, evento en el que se han mostrado juegos de todo tipo y color que, como siempre, a unos les ha encantado y a otros no tanto. Pero eso ya es adelantarnos demasiado, así que vamos a empezar por lo principal y más importante que es presentar a los compañeros de podcast que nos acompañan hoy. Empezando, por ejemplo, por Marcos. ¿Cómo te va, amigo? Pues aquí, sentado, como siempre. No ha costado, sentado. Que no es poco. Después de lo que vi ayer, bastante es que esté sentado y no desmayado. Bueno, preparado, ¿no? Para aportar aquí... Hay cosas que hablar, ¿no? Me imagino. Bueno, desafortunadamente hay cosas de las que hablar, sí. Desafortunadamente. Bueno, y afortunadamente también. No creo que sea todo negativo. Bueno... Juegos hay muchos y la mayoría seguro que nos atraen. Hay algunos que, evidentemente, la cinemática está muy bonita, pero también hemos visto juegos que seguramente este año disfrutaremos. Bueno, también quiero saludar a mi amigo, Eduard. ¿Qué tal, Eduard? ¿Cómo te va? Muy buenas, Gatsu. ¿Cómo estamos, compañeros? Joder, otra vez aquí, no me lo creo. ¿Has visto? Es que es un micro de la Play, tío. Tiene el logotipo de PlayStation. Luego te mando una foto. Lo has cambiado, ¿no? Lo has cambiado y todo ha ido mejor. O sea, me gusta eso. Todo es maravilloso. Es como el cielo azul, grande, precioso. Bueno, y preparado para hablar de videojuegos, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. A ver, tengo ganas de hablar de lo que ha acontecido en el PlayStation Showcase. Yo tengo una versión más media. O sea, hay muchas cosas que me han gustado. Comparto ciertas decepciones, pero bueno, lo comentaremos a grosso modo aquí en el programa. Y muy contento de haber vuelto chico con vosotros y a darle caña. Bueno, y no por último menos importante, pero sí último por Ultimate, es decir, Ken, te doy la bienvenida de nuevo a tu casa, compañero. Muy buenas, Gatsu. Pues muchísimas ganas tenía de volver, de muchísimas ganas de podcast. Ya sabéis que sí, que sí vídeos, que si alguna vez colaboro con algún directo y tal, pero soy muy podcaster. Me encanta mucho el concepto podcast. Y en el punto de mirar, evidentemente es mi casa y aquí estaremos para este nuevo proyecto. Bueno, este nuevo, vamos a decir, nueva etapa del proyecto. Y con muchas ganas de hablar de PlayStation Showcase, que yo creo que tengo una vista más positiva en términos generales. Y sobre todo los juegos. Hay muchos juegos que ilusionan mucho, pero al fin y al cabo lo que nos importa, ¿no? Lo mando, o el ratón o el teclado, eso ya cada uno, y disfrutar de lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Bueno, a veces tú como creador de contenido estarás de acuerdo que se echa un poco de menos el debatir, ¿no? A veces parece como que, a veces no, no, no parece, sino que estás hablando solo y realmente no tienes ese feedback que sí te da el podcast, ¿no? Claro, tiene la parte buena y la parte mala, ¿vale? La parte buena es que te pegas el monólogo, que también está bien, ¿eh? Te desahogas, tal, pues puedes contrastar con la audiencia, los comentarios y tal, pero el feedback podcastil tiene un rollo especial que a mí personalmente me gusta mucho. Y soy muy consumidor de podcast también, pues diría que prácticamente es mi forma favorita de consumo. También los cables de contenido, que por cierto, has dicho que Ultimate, pero tenemos, Marcos también es Ultimate, ¿ahora? Sí, sí, ahora tenemos los Ultimate, pero bueno, quería dejarlo para otro momento, pero bueno, ya que abriste tú el polvorón, pues no, 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 no pasa nada, lo decimos y no... Vale, 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 no, pues... ¿Qué mejor honor tiene Marcos que un Ultimate, ¿no? Le diga que él le ha... Bienvenido a la familia Ultimate, Marcos, por supuesto y... Uno más de la franquicia. Claro, claro, esto es... Claro, lo que... Ahora, Marcos ha hecho... Lo que ha hecho Marcos ha sido llenar ese vacío que has dejado tú de PlayStation, entonces él te lo repone, ¿no? Y viceversa, ¿no? Estamos intentando que Edward haga el de Nintendo Ultimate. Es como Piccolo, es como Piccolo, ¿no? Estaba Piccolo que se dividió en dos, ¿no? Exacto. Eso ha pasado, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? Bueno, pues sin más dilación comenzamos este podcast especial sobre el reciente evento de PlayStation, el, como os decía, el PlayStation Showcase del 24 de mayo de este mismo año. Tras un tiempo de sequía informativa, algo a lo que desgraciadamente nos tiene acostumbrados PlayStation, sobre todo últimamente, se confirmó un nuevo PlayStation Showcase en el que las expectativas generales se dispararon y todo era propicio para que ello fuera así. Así que vamos entre todos a comentar, pues bueno, lo que nos ha parecido este show de los videojuegos, ¿no? Y empezaba el evento con un extraño videojuego llamado Fire Games, el primer juego desarrollado por uno de los estudios adquiridos por PlayStation a principios del año pasado. Hablamos de Haven Studios. En definitiva, un multijugador PvP y PvE de categoría AAA en la que pudimos ver una especie de grupo de hackers haciendo todo tipo de destrozos y con una misión principal, ellos dicen que es robar a los ricos. Realmente no pudimos ver un gameplay, sino más bien un trailer del que dudo mucho que esté realizado con el motor del juego. ¿Qué os ha parecido, chicos, así un poco en general este título? Yo no sé la sensación que os dio al principio, pero se nota mucho que hay muchos ex trabajadores de Ubisoft porque me olía demasiado el trailer cinemático a los típicos de Ubisoft. Y muy ciertamente no pudimos ver nada con el motor del juego porque recordemos que este es un estudio que se compró hace un año y que este proyecto comenzó a realizarse hace poco más de año y medio, que comenzaron a contratar porque el estudio no tenía ni siquiera trabajadores. Con lo cual, pues tenemos el concepto en una cinemática y sabrá Dios en qué año sale. Sabemos que es un mundo abierto donde jugaremos con solos o con compañeros para robar y no sé muy bien cuál es la mecánica. A mí me pasó un poquito como a Marcos, de que esa sensación y sobre todo la estética es que te recuerda mucho al juego de marca Ubisoft. No hablando despectivamente, pero sí que tiene como ese toque, sobre todo el toque hacker, no sé. Porque se me hizo sensación de juego de Ubisoft. Lo que me sorprende es que PlayStation ha tenido la suficiente confianza como para abrir el showcase con este juego. Así que bueno, iremos viendo qué novedades traen de él. A ver, básicamente este tipo de anuncios, los que se ven con un teaser inicial, yo... Bueno, lo podemos meter en el territorio un poco, entre comillas, del humo. Bueno, ojo, yo no digo que el humo sea malo y que no sea necesario siempre que haya un equilibrio con gameplays y tal. Realmente lo que se vio en sí mismo, más allá de la ambientación o el nombre, no nos dice mucho más, ¿no? Porque ya sabíamos que era un videojuego enfocado al multijugador, sabíamos que era un videojuego enfocado al servicio. Y coincido con vosotros con el tema de Ubisoft. Se nota que Jay Redmond es de ADN Ubisoft, por decirlo de alguna manera. Y tampoco lo digo de manera despectiva. No, no, no. Estuvo en proyectos muy buenos. Recuerdo Splinter Cell, recuerdo Assassin's Creed. No sé si Splinter Cell Extraction, aparte de evidentemente el primer Assassin's Creed. Jay Redmond es una persona muy reputada. Pasó por este, como bien sabéis, sin pena ni gloria. Pero evidentemente eso no se le culpa a ella. Pero bueno, yo sinceramente, de este primer tráiler poco me dice. Y ya un poco me sorprendió que un PlayStation Subcase en el cual teníamos tantas expectativas se abriera con este tráiler. Eso a mí ya me generó un poco de dudas. Pero bueno, insisto que yo mi lectura general es bastante positiva. Fue de hecho la antesala a la comparecencia de Jim Ryan. O sea, fue un poco raro. A mí tampoco me cuadró mucho, pero bueno. Sí, porque normalmente, los que hemos vivido un montón de eventos, tanto digitales como presenciales. Se suele abrir con lo segundo más tocho que tienes o lo más tocho y cierras con lo más tocho. Entonces yo cuando digo, hostia, después de dos años de Subcase me abres con este. Me dejó un sabor de boca extraño. Cuando vi el símbolo de Haven, ya me inclinó un poquito la ceja. Dije, mmm, cosa rara. Porque es que yo, es que este juego todavía lo veo verde, verde, no lo siguiente. De todas maneras, me consta, o por lo menos lo que yo he podido leer por ahí, es que el título estaba en desarrollo antes de la compra. Sí, 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 seguro, seguro. Porque primero fue un acuerdo que se compartió. Exacto. Primero fue un acuerdo que se compartió en 2000, te diría. Cuando se cerró la compra oficialmente de Bethesda, se anunció al poco tiempo el acuerdo que se compartió con Jim Raymond. Con lo cual, en 2020, en 2021, fue cuando empezó a desarrollarse. Bueno, a desarrollarse, no es que es lo que ha dicho Marcos. Se empezó a contratar gente. Y luego, supongo que Sony vería que la cosa iba bien y dijo, bueno, pues vamos a adquirir el estudio. Entonces, ¿qué? ¿Es un estilo como Redfall y Arkane? Que el juego ya estaba en desarrollo antes de la adquisición de la compañía. No, no, no. Bueno, este proyecto se le ofreció a PlayStation. PlayStation le gustó la idea. Sí. Entonces, apoyó este proyecto financiándolo. Una vez que lo financiaron, pasó el prototipo, aprobado el prototipo. Entonces, vamos a ayudarte a financiar, como se hizo con Kojima, a crear el estudio. Fueron contratando personal, llevaron el estudio al lugar de, bueno, diseñaron el estudio, prepararon el estudio, contrataron, que ahora hay más de 100 personas trabajando en él. Incluso el diseñador de PlayStation 5 está detrás de este proyecto como productor también, el Mark Zerny. Y podemos decir que, visto que el proyecto cuajaba y le estaba gustando, PlayStation dio el paso de comprar directamente el estudio. Sí es cierto que, bueno, ya lo comentaba Marcos, nos ha dado fecha de lanzamiento, ni tan siquiera una ventana, una triste ventana, aunque sí sabemos que saldrá en PlayStation 5 y empieza él. Próximamente, bueno, sabremos cositas de él, aunque a mí personalmente me interesa hacerlo, también os lo digo. Y bueno, a continuación, y tras casi un minuto de dudas, se presentó la secuela de Helldivers, desarrollada por Arrowhead, un videojuego que sí continúa los pasos del primer juego. Estaremos ante un shot'n'up al más puro estilo Starship Troopers, del cual seguramente mantenga tanto su campaña para jugar en solitario como en cooperativo. Que, bueno, este modo en concreto exprime lo que es todo el potencial de la propuesta jugable de los chicos de Arrowhead. ¿Os esperabais una secuela tras 8 años del primer título, Ken? A mí lo que más me ha sorprendido de Helldivers 2 es el salto espectacular que han dado a nivel gráfico. Si os acordáis, el primer Helldivers lo regalaron con el Plus hace, no sé qué diría, 2014 o 2015, no te sé decir. Inicio de la generación de PS4, creo que más o menos. Sí, sí, 8 años. Podemos cuadrar. Sí, 8 años, vale, perfecto. Ese era un videojuego con los que le gusta a Leo, el cual aprovecho para mandar un saludo desde aquí. Vista isométrica y parante. Y bueno, pues tenía su rollito así interesante. Yo lo jugué y tampoco me acabo de matar, pero después de haber visto, os digo, ese videojuego y haber visto lo que se enseñó ayer en el suque, es que he impresionado del salto adelante con la secuela. Ha habido una mejora, como dices tú, gráfica, evidentemente. Y sí es cierto, era un juego que no fue demasiado conocido, pero la gente que lo fue conociendo y lo fue probando no le daban mala crítica. Pero bueno, a ver cómo va esta secuela, que sabemos que saldrá en PlayStation 5 y también en PC este mismo 2023, aunque no tenemos confirmada tampoco una fecha en concreto. Turno para otro juego, esta vez de un FPS de temática fantástica desarrollado por Ascendante Studios y publicado por la línea EA Originals. Ya sabéis, los Itake 2, A Way Out, Unravel, etcétera, este tipo de línea de juegos que tiene EA. Personalmente no sabía nada de él, pero ya estaba anunciado a posteriori. Y he de decir que me ha parecido un juego más, no sé, no me ha llamado demasiado la atención. Para mí es un juego más que pueden meter en cualquier catálogo y que bueno, va a ser lanzado eso sí, el próximo 20 de julio. Tanto para Xbox One, Series S, X, Play 4, Play 5 y PC. Y bueno, el siguiente título en saltar a la palestra es nada más y nada menos que la secuela de un juego de plataformas en primera persona de estética Cyberpunk, diría, ¿no? De hecho, de inicio pensaba, yo personalmente, pensaba que estaban ya mostrando el DLC de Cyberpunk 2077. O sea, me dio una sensación rara, me hice la paja mental. Pero bueno, este juego en concreto, el primero, fue lanzado hace tres años. Y esta secuela, hemos podido ver una mejora gráfica y sobre todo una nueva mecánica jugable con la moto que va a llevar el protagonista principal. No se ha dado fecha concreta, pero sabemos que también saldrá este 2023 para todas las plataformas. Y ojo con el siguiente título, ya que los amantes de los Soulslike están de enhorabuena, porque hemos podido catar un gameplay de casi cuatro minutos bastante espectacular y sangriento. Estoy hablando de Phantom Blade Zero, desarrollado por un estudio chino llamado Krullman Studios, que bueno, me consta, Edward, que este juego te ha dejado unas buenas impresiones, ¿no? Me ha flipado. O sea, creo que ha sido el anuncio que más me ha gustado, o sea, el primer anuncio que más me ha gustado del evento por la estética. Yo no sé qué pasa con los juegos de corte de desarrolladora china, que estéticamente, no sé, me recuerdan a esos juegos japoneses de antaño, de campaña en tercera persona, rollo beat'n'up o hack'n'slash, porque tenemos pendientes también el Low Soul Aside y el juego este del rey mono. Y este, Phantom Blade Zero, tiene un sistema de combate, por lo que se ha visto en el vídeo, muy ágil, bastante genético. El protagonista me ha recordado un poquito al prota del primer Nioh, el juego este de Team Ninja. Y la verdad, el tráiler, que creo que es con el motor del juego, debe de ser in-game, luce espectacular. Tengo más ganas de saber de él. También me ha recordado un poquito a Onimusha, así salvando un poco las distancias. Sí. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy buen sabor de boca me ha dejado este juego. Incluso estéticamente, aunque creo que no sabemos si usa parry, creo que no, no tiene pinta en el juego. También tiene algo con Sekiro, pero es lo que dices tú, ¿no? Yo creo que a nivel combate lo he visto demasiado ágil. Yo no sé eso cómo se va a traducir a la hora del mando, pero pinta muy bien, ¿no? Recuerdo vagamente un tema que hay sobre carretas, unos combates ahí que me pareció espectacular. Yo no sé cómo se va a manejar eso, pero me pareció súper chulo ese momento en que van unas carretas ahí combatiendo. Y no sé si a los demás os ha parecido un juego a tener en cuenta. Yo quería añadir el juego, lo que se ha visto en el gameplay barra trailer, me ha encantado. O sea, me ha parecido brutal. Y no quiero poner agua en el vino, ¿vale? Todavía los estudios chinos con este tipo de proyectos, sobre todo por el del Rey Mono, ¿no? Hemos visto ahí muchas veces. Aunque tengo que decir que este Phantom Blade 0 es bastante real, me refiero, bastante posible. Es como que hasta que no los vea, no me los acabo de creer, ¿sabes? Insisto, no quiero parecer un poco vinagre aquí. Me explico por dónde voy, ¿no? Es totalmente cierto que tú ves el juego del Rey Mono y ves este y este me lo creo, ¿eh? Este me lo creo. Pero sí que es cierto que quiero ponerle ahí como mínimo el asterisco de decir, calma, calma, a ver cómo acaba siendo esto, ¿no? Porque tenemos una industria que nos está mostrando cosas y sí que es verdad que ha habido algunos juegos, ¿no? Pero, no sé, como que todavía no me lo acabo de creer del todo, pero eso sí, lo visto, lo visto, coincido con Edward, pinta brutal. Y una cosa que no sé si compartís conmigo. Técnicamente hay muchos estudios chinos que lo están petando a nivel tecnológico, pero luego igual petardean un poco en el gameplay, ¿no? Y entonces, en este juego me llama la atención que como gameplay me parece que puede ser brutal, ¿no? No sé si eso contrasta con lo que dices tú. Por eso lo comenté antes en los otros ejemplos, porque una cosa que tienen en común los tres ejemplos que he querido poner... Bueno, los dos ejemplos que he puesto en comparación con este Phantom, Low Soul Aside es que es aún más frenético que lo he visto en este juego. Y el del Rey Mono también es bastante frenético, aparte de que técnicamente me parece una exageración lo que se vio. Yo también quiero ver estos juegos de estudios chinos plasmados en la consola. Quiero ver qué tal rinden, qué tal... Porque espectaculares son espectaculares, eso es verdad. Pero estoy con Ken en el sentido de que quiero verlos a los mandos, qué tal el friend rate, van a 60, van a 30, cómo se van a mantener. Y veremos a ver qué tal salen, pero de primeras la premisa es muy prometedora. Bueno, yo lo que puedo decir de este juego, que creo que lo mencionaste tú, el estudio es Quelman Studios, que es un estudio de Hong Kong. Exacto. Donde sus juegos, digamos, que ha sacado son juegos para móvil. Este es, digamos, el juego propio, propio, digamos, de gama alta, sería el primero, porque tiene un juego que se llama, creo que, Stellar Saga, que es de móvil. Y otro que creo que se llama Faltom Blade, o no, sí, Faltom Blade Excursioners o algo así, no me acuerdo muy bien el nombre. Que también es un juego para móvil. Y es un estudio más bien de apoyo, que ha ayudado con Dark Souls 1, Dark Souls 2 y, bueno, algunos juegos que tienen para móviles. Eso es el historial de este estudio de Hong Kong. Creo que el juego, puede equivocarme, pero se circula que se está desarrollando en Unreal Engine 5. Y que es, tiene esos toques Souls y que será un mundo semiabierto. Y creo que sí, hay parris. Bueno, pues entonces la comparativa con Sekiro podía ser también, entonces, tanto Nioh como decía Edward, que yo también le veo sus similitudes. Pero bueno, en cualquier caso, un solo like y a toda la gente que le guste este tipo de videojuegos, aunque creo que vamos un poquito bastante servidos. Pero bueno, un juego que pinta bastante bien. Es cierto, te puedo decir, Gatshu, que comparto mucho la opinión de Ken. Porque he visto montones de juegos que vienen de China con unas, dices tú, esto es imposible, esto es increíble. Tanto de China como de Corea. Que yo llevo viendo trailers años y sigo esperando todos esos juegos. Yo a estas alturas, a ver si algún día sale alguno. No sé. Bueno, en cualquier caso, es un juego que llegará a Playstation de forma exclusiva. También va a salir en PC, pero no tenemos fecha concreta de salida. Turno del siguiente título. En esta ocasión, uno de los títulos que llaman principalmente por lo artístico. Es War of the Sea. Los creadores de, bueno, ya conocéis a Lavzu y Journey, que salieron en Playstation 4. Pues bueno, esta gente nos trae una aventura muy colorida, desarrollada, al menos en lo visto en el gameplay, en una especie de desierto de estética acuática, en donde vemos al que parece el protagonista, pues, surfeando las dunas, con una especie de tabla de snow. No sé, muy, artísticamente muy chulo. Un título que parece visualmente bonito y diferente, de los que dan ganas como mínimo de probar y experimentar. Bueno, sabremos que, bueno, va a salir también de forma exclusiva en Playstation 5, aunque, nuevamente, y que no sirva de precedente, o que sí, que sirva, no dieron fecha tampoco. A continuación, se mostró una secuela de un juego que personalmente no conocía. Se trata de Talos Principle 2, un juego en primera persona con, bueno, con mecánicas puzzle muy marcadas, en un escenario de ciencia ficción con una especie de robots autómatas que me ha dejado más dudas que otra cosa. Sabemos que saldrá en 2023, aunque sin fecha exacta, y estará disponible tanto en series S y X, como Playstation 5 y PC. Y bueno, continuamos con juegos artísticamente bonitos, y la verdad es que personalmente, nada más ver los primeros fotogramas, pensaba que sería la secuela de Gris, o como mínimo un trabajo de los creadores del mismo, que es Nomada Studios. Hablo de Neva, que es como se llama este juego, y estéticamente no se os hará extraño a los que habéis jugado Gris, una paleta de colores muy peculiar y suave, y no falto de animales y sobre todo mucha sensibilidad. Marcos, sé que a ti te encantó Gris, ¿qué te pareció Neva, esa puesta en escena? Neva me ha parecido un hermoso corto de animación, lo que pudimos ver, y sé que es un juego que tiene toques de plataformas, he visto entrevistas del creador, que dice que este juego será mucho más grande que Gris, evidentemente, y artísticamente es increíble, y es un juego patrio, de la tierra de Ken. Exacto. Sí, no, la verdad que Nomada Studios tiene mucho talento, sobre todo en el apartado artístico, y bueno, se ve muy bonito, así que es verdad que me ha aceptado un poquito de gameplay y ahí hubiera estado genial, pero bueno, yo creo que más o menos nos podemos hacer una idea, ¿no? Viendo nuestra experiencia con Gris y, por supuesto, en la ambientación que se vio en este hermoso trailer. Coincido contigo, Ken, porque yo creo que a Gris si algo le faltaba, es que a lo mejor no le faltaba y me estoy equivocando porque esto es una opinión, ¿no? Pero es un juego que parece más un Walking Simulator, de mostrar cosas que explotar la jugabilidad, ¿no? Que puede ser un género en sí y me parece súper aceptable, pero ¿a lo mejor en Neva irá un paso más allá de lo jugable o tú crees que va a ser un poco la línea a seguir? Sí, mira, yo creo que tiene razón, quizás Gris era el principio, ¿no? El embrión, ¿no? Y al ver que tiene el éxito que tuvo, pues igual hay un poquito más de presupuesto y eso ya le permite ir un poquito más en la acción. Yo recuerdo que Gris tenía algunas mecánicas muy pequeñitas, más enfocadas, entre comillas, al puzzle, como cuando te hacías grande para que el viento no te arrastrara o cuando nadabas y... Bueno, unas pequeñitas mecánicas para poder, digamos, hacerlo un poquito más dinámico lo de los puzzles, ¿no? Pero sí que es verdad que en este, si analizamos un poco el trailer, vemos como la protagonista tiene una espada, ¿no? Y eso igual nos da toques de combate. Y yo ya me estoy imaginando un videojuego con la estética de Gris, pero con combate, y eso tiene que molar mucho. No vas desencaminado, ¿no? Bueno, la verdad es que por lo menos lo que he mostrado en el evento, no sé si luego buceando por ahí hay algo más, pero tampoco da para mucho. Pero bueno, sabiendo la trayectoria nos podemos hacer una idea. Bueno, Marcos parece que tiene algo de información, ¿no? No sé si viste algo más que no habíamos visto. Yo he visto pequeñas imágenes del juego en gameplay porque estuve viendo la entrevista de Conrad en Chiclana y han mostrado algunas capturas y por eso te dije que creo que no vas desencaminado por donde pudiera el juego. En el momento que tiene la protagonista la espada es bastante intuitivo pensar que... Si puedo sacar unas imágenes, pues a ver si puedo ponerlas en algún lado. Bueno, mismamente aquí en YouTube, en la versión de YouTube, podrás mostrarlo y seguramente si lo consigues lo estaremos viendo durante el transcurso de la charla. Bueno, el juego se publicará en algún momento de 2024 y sí va a ser multiplataforma, pero tampoco tenemos una fecha exacta, pero bueno, 2024 será el año también para PlayStation para este título, como otros. Y seguimos con juegos con más animalitos. En esta ocasión, uno de los animales estrella últimamente y secuela de un juego RPG de mundo abierto con mecánicas puzzle muy marcada. Hablamos de Cat Quest. En este caso, Cat Quest Pirates of the Puridea. Su fecha de salida está marcada para 2024 y saldrá tanto en series S y X como en PlayStation 4 y PlayStation 5. Continuamos con un juego que, de primera impresión, se me vino a la cabeza Splatoon, ya que sigue prácticamente al pie de la letra las bondades del título de Nintendo, por lo menos en lo que yo he visto y lo he mostrado. Es decir, un juego con estética cartoon muy marcada, lo cumple. Juegos de disparos en tercera persona, multijugador y mapas arena de lo más variado, también lo cumple. Sustituyendo las pistolas de tinta por una especie de líquido con burbujas, lo cumple. Por lo tanto, a lo mejor no fue tanta paja mental. El juego se llama Foam Stars y ha sido desarrollado por Square Enix. Estará disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2023, aunque, oh sorpresa, sin fecha sata. Nacho, a mí este juego... Perdona, Ken. No, no, dale, dale. Este juego yo lo vi y yo dije, esto es Splatoon en la fiesta de la supa. Vale, no fui el único, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguien se anima a hacer una porra de saber cuánto tiempo tardan en cerrar los servidores? Bueno, bueno. Yo la duda que se me ha quedado, y mira que estuve viendo el gameplay y dije, una de las características más chulas que tiene Splatoon, ¿vale? Es que tú la pintura la usas de cobertura, ¿no? Tú vas pintando, pam, 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 haciendo tu escenario, pero de repente te puedes meter debajo de la pintura y moverte, ¿no? A esa buena velocidad. Claro, estaba yo mirando el gameplay muy atentamente pensando, como se meta debajo de las burbujas... Claro, ya está. Copy, ¿no? Claro. Copy, paste. Pero eso no lo llega a ver. Fijaros que no lo llega a ver. Entonces, evidentemente, tiene una clara, o sea, clarísima inspiración, pero esa mecánica en concreto creo que es la diferencia ya entre 100% copia o por lo menos a lo mejor cogiendo la esencia e intentar hacer otra cosa. Veremos a ver qué pasa. Yo opino como Marcos que no me da tampoco este juego muy buenas vibraciones, pero nunca se sabe, porque esto también de los que lo acaban petando a nivel, vamos a decir, de multijugadores, a veces es imprevisible. Y si te meten este juego día uno en el plus esencial, pues igual sí que se genera ahí un efecto dominó, quién sabe. Habría que verlo. Lo que está claro, y creo que todos estamos de acuerdo, es que yo creo que Sony ha buscado un poco la fórmula Splatoon, y como no la tenía en su catálogo, yo creo que este es el juego más adecuado, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vemos a Sony diversificando mucho sus opciones, sus posibilidades de cara al usuario, y no solo apoyándose en sus Fears, sino también en sus Seconds, y ahora mismo Square Enix es el socio perfecto para esto. Bueno, pues turno de otro juego de los que de inicio te atrapan por lo estético, simplemente. Se trata de The Plucky Squire, un juego plataformero con diferentes mecánicas y desarrollada en entornos tanto en 2D como en 3D. Para mí, una maravilla que personalmente me recordó a un juego multiplataforma realizado por Splash Team, el Teenie King, del que seguramente mi compañero Ken guarda un buen recuerdo, ¿no es así, Ken? Sí, hombre, Teenie King, es que ahora mismo fijaros que Pinbin 4, estoy súper hypeado por Teenie King, y este juego en concreto es que me enamora, me enamora, me parece súper rompedor. Pero fijaros que en 2023 cuesta ver propuestas rompedoras, pero este juego, los cambios que hace, porque, claro, él está en el libro, el libro va cambiando, ahí, bueno, es colateral, decimos paso, es normal, se sale, entra en un mundo 3D, luego de repente se sube al escritorio y se mete, yo qué sé, en cualquier cosa, y te va cambiando lo que es la forma barra esencia jugable del juego, ¿no? No, es que te cambia la mecánica completamente, o sea, ya no solo es un tema visual, es tremendo, por lo menos por lo que hemos visto, ¿no? A ver cómo es el juego final, pero... Claro, luego queda ver, como tú comentas, Gacho, la ejecución, a ver cómo evoluciona, a ver cómo progresa, y ya ve cuánto desafío tiene, cómo equilibrado está, pero lo que es la puesta en escena, ostras, me parece muy buena. Es que, de hecho, fíjate que a mí, lo sabes, porque tú y yo lo disfrutamos mucho, el Tinikin, en el Pass, que salió creo que en agosto del año pasado, y yo cuando lo vi ese juego, me dio una sensación muy buena, pero este lo supera, o sea, yo creo que podemos estar ante algo incluso superior a Tinikin. Sí, es que Tinikin, yo creo que fue sorpresa, fue el clásico boca a boca, que yo a veces elogio mucho del Game Pass, porque yo soy de que vas por Twitter, y de repente coge les a uno, y dice, ¡Buah, Tinikin! Es una mezcla de Banjo-Kazuea y Pikmin, y dices, vale, sigues por ahí, ¡Buah, Tinikin! Es la polla en patinete, sigues por ahí, Tinikin, no sé qué, y bueno, vamos a probar Tinikin, ¿no? Descargamos Tinikin, es brutal, lo hablábamos tú y yo, tal, y lo... Entiendo, creo que Marcos también lo jugó, ¿no? No sé, a mí Tinikin es uno de los juegos que más me sorprendió, así en general, de no esperarme nada, ya me entendéis, ¿eh? De esperar de cero y encontrarme ahí... Y por eso digo que Pikmin, el último gameplay, perdonadme que meta Pikmin aquí, porque creo que puede haber una interrelación, el último gameplay que vi de Pikmin 4 en el último Nintendo Direct, hostia, estoy muy hypeado, pero sobre todo por Tinikin, o sea, es como que tengo más ganas de Tinikin y como que Pikmin 4 me va a dar más Tinikin, ¿sabes? Sí, sí, es que a mí el Tinikin se me quedó corto incluso, o sea, lo disfruté tanto que le metí una... Creo que me lo acabé en tres tardes, o sea, no le di respiro casi, y me encantó, me pareció una fantasía de videojuego. Bueno, que sepáis que este juego va a salir para todas las plataformas durante este mismo año, aunque tampoco tenemos fecha, si alguno en algún momento tiene alguna fecha o de lo que yo no estoy informando, pues por favor compañeros, os ruego que la digáis. El siguiente juego no podría definirlo de una forma diferente a una especie de Minecraft con inclusión de vehículos en donde su primicia es destruir todo y hacer cafradas de todos los colores. El golpe de efecto definitivo para esta comparativa está en lo gráfico, ya que usa la estética Voxels del Minecraft. El juego llegará a series S y X y PlayStation 5 en algún momento de 2023, aunque curiosamente este juego ya se encuentra disponible en PC desde hace más de un año. Se trata de Teardown, este juego que la verdad me ha llamado la atención por esto justo que he comentado. Y cuidado, y cuidado que se viene uno de los pelotazos del evento y que a mí personalmente me pilló a pierna cambiada, ya que nos muestran un CGI donde unas hormigas están comiendo a una rana muerta, luego vemos a un pájaro amarillo que coge la rana y se la lleva volando hasta posarse en un tronco en medio de un río, del cual de repente sale un cocodrilo que no pilla de casualidad al pájaro, en parte gracias a una anaconda que también aparece ahí en el tumulto, y se ponen a luchar tanto el cocodrilo como la anaconda. Y de repente la cámara se pierde en la inmensidad de la jungla y ¡oh!, aparece una cara conocida camuflada, el mítico Naked Snake, y se muestra en un tiro de cámara al cielo, después de ver la cara de Big Boss o Naked Snake como lo queráis llamar, Metal Gear Solid Delta, atención a ese dato, Delta Snake Eater. En este momento fue como si separase el mundo para mí, ya que por fin un remake de un juego de Metal Gear para generación actual. Marcos, ¿cómo se te quedó a ti personalmente el cuerpo con este tráiler y lo que supone para ti una llegada de un Metal Gear a esta generación? Pues lo primero que se me vino a la cabeza es que se nota que no es un tráiler de Kojima. Eso ya para empezar. Yo, fíjate que al principio pensé que, bueno, un nuevo juego de Predator, una cosa así, es lo primero que pensé. Y luego cuando vi la imagen del jefe, dije, bueno, ahí está el famoso Metal Gear. Y me sorprendió lo de, en lugar de poner el 3, poner el símbolo Delta. Pero, bueno, es que ha sido una cinemática que te hypea, porque tienes toda la historia detrás de haber jugado los Metal Gear y tal, pero me volvió a pasar lo mismo que me estaba pasando y se me estaba acumulando demasiado esta sensación a lo largo del showcase de, vale, no tenemos año, no tenemos nada, pero bueno, sabemos que están trabajando en él, sabemos que es un estudio chino el que está trabajando en él. Pero, ¿realmente se sale? Porque yo no tengo confirmación de ningún estudio. Sí, lo ha puesto hoy en Twitter. Está una parte de Konami trabajando más un estudio chino que se llama Virtuosity o Virtuosity o algo así. Es el que hay los que están ahí trabajando. Yo iba a comentar ahora eso, que me sorprendió mucho un anuncio sin estudio. Eso se veía como muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. Anunciar en un videojuego no dijeron en el estudio, pero bueno, si justo un día después ya se ha confirmado, pues tampoco tenemos que darle muchas más vueltas. Lo que me hubiera gustado en el tráiler es que Big Boss hubiera cogido a Serpiente y se lo hubiera comido. Lo que hubiera faltado ya. Era una anaconda. Hostia. Bueno, pero es Big Boss, tío. Ya, ya, ya. Nada, además lo que dice Ken es muy... Estoy concuerdo con él porque Snake Eater ya no solo por el título, sino que lo que significa en el título la supervivencia y el comer, ¿no? Que fue una cosa que implementó Kojima y que, vamos, fue fantástico. Está interrelacionado y es que es la supervivencia de... Bueno, no vamos a entrar en spoiler. Y respecto a lo de Delta, ¿vale? Que es lo último que quiero comentar. Me parece inteligente porque tú ahora mismo estás haciendo un remake del 3. Claro, si haces en 2000... Este, bueno, vamos a poner que sale en 2024, ¿vale? En 2024 el remake de Metal Gear Solid 3 y en 2026 el de Metal Gear Solid 1, ¿no? Entre comillas, no es 1, pero ya me entendéis. Claro, cronológicamente, si este se llama Metal Gear Solid Delta Sneak Eater y en 2025 tenemos, en 2026 tenemos Metal Gear Solid, el que sea, ¿no? Y en lugar de llamarlo Delta lo llamas Alpha, ¿vale? No sé, como que cronológicamente queda más bonito, ¿no? No sé, como que poner el 3 delante del 2 o del 1 queda mal, pero si tienen letras, al fin y al cabo, todos sabemos cronológicamente este videojuego, dónde se sitúa, ¿no? Con lo cual tiene sentido que pudiera llegar antes. No está puesto por casualidad, estoy contigo, porque si fijas, lo de Delta el símbolo está bien claro, que sustituye algo y por algún motivo. Es cierto que el juego también creo que su objetivo es atraer a un nuevo público que no es muy conocedor de la saga Metal Gear, aparte de incitar a los fanáticos de la saga a ir a por este remake. Pero sí podemos decir, por palabras que han dicho ya de Konami, que el juego es exactamente la misma historia que el 3, con las mismas voces, diálogos... Exacto. Eso iba a comentar, que seguramente las escenas las puedan retocar, sobre todo, eso seguro, porque lo van a hacer, pero no se ha contratado personal en principio para hacer un doblaje nuevo. También descartamos que venga a doblar al castellano, o sea, es una mala noticia, pero seguramente no creo que lo vayan a doblar, porque hay mucha gente que dice, es la ocasión perfecta para doblar al castellano. Pues, pinta que no. ¿Se sabe si el motor va a ser el Foxing Game? No se sabe. Es que no han dado datos, y ya el estudio, bueno, ahora Marco os dio un dato ahí que es interesante, pero... Como es propiedad de Konami, o sea, podrían aprovecharlo. Pues es posible, aunque Foxing Game no lo ha dado más que disgustos, o sea, solo lo utilizó bien Kojima, y lo demás fueron desastres. Y mira, acabó en Pro Evolution Soccer, que me parece una tristeza. Sí, yo quería comentar que, bueno, aparte de aplaudir con las orejas, quiero decir que, por fin, después de toda la sequía que tuvimos desde Metal Gear Solid V en 2015, con tema de Konami, ya tenemos la confirmación de Silent Hill 2 Remake, más otros proyectos de Silent Hill, ahora tenemos lo de este Metal Gear Solid Delta, más luego la colección, que vas a hablar, seguramente. Y, hostia, es que ya solamente me falta Castlevania, y ya completamos el trío Calavera con Konami, y yo más contento que un 8. Yo lo que, aunque esto no viene a cuento, lo voy a decir así un poco por encima, tampoco quiero entrar en debates, pero he estado escuchando rumores fuertes, y no me extrañaría nada de que PlayStation va a hacer un remake propio y exclusivo del Metal Gear Solid 1. Y eso está cobrando fuerza, lo estoy escuchando en muchos foros. Sí, pero bueno, tampoco me extrañaría nada de que lo hicieran. Porque yo... Te lo digo más que nada porque, si van a hacer este Metal Gear Delta, y el remake de Metal Gear Solid va a ser la continuación del Delta, sería un poco chocante. No sé yo hasta qué punto Konami... O sea... Lo vería aceptable, no sé. Porque, cronológicamente, sería tres Peace Walker, The Phantom Pain, y entre The Phantom Pain y Metal Gear Solid, tendríamos los dos, el Metal Gear Solid. Sí, porque el de NES no es canónico. Como Kojima, dicho por Kojima, o sea, es una versión a la que renegó, y ya no te digo nada, del Snake Revenge, que es la otra bazofia que sacaron en Nintendo, que no tiene nada que ver con la franquicia. O sea, que para Kojima, son los de MSX. Esos son los canones. O sea, que realmente estamos, realmente, Metal Gear Solid Delta, es el primer Metal Gear, tanto Solid como no Solid, a nivel cronológico. Sí, es el primer Metal Gear. Es el primer Metal Gear a nivel cronológico. Por eso tiene sentido empezar por aquí. ¿Sabes lo que os quiero decir? Claro, eso es porque quieren relanzar una IP. Yo creo que es eso. El tema es que interesa y hay negocio. Y me extrañaría mucho que Sony no aprovechase, porque yo creo que tiene ahí cartas para poder hacer esto. Bueno, yo me lo quiero creer, a lo mejor soy un poco... me puede el corazón, pero bueno, solo lo quería comentar como un detalle. El juego, lo que es el Delta, va a estar disponible tanto en Play 5, como en series S y X y en PC. Y no tenemos tampoco una fecha de esa salida, porque claro, evidentemente esto debe estar bastante verde. Lo que sí se ha anunciado también es la colección Metal Gear Solid Master Collection, que sí se va a lanzar en este 2023. Lo que trae son las versiones HD de 2012, que viene el Metal Gear, el Metal Gear 2 Solid Snake de MSX2, o sea, esos dos son de MSX2. Luego el Metal Gear Solid 1 de PlayStation, con las Special Missions. El Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Y bueno, también se dice que los juegos, no sé por qué, pero no sé si lo escuchasteis, pero que van a tener algún pequeño cambio, no especificado por temas de copyright. No sé exactamente a qué se refieren, pero hay algún tema de problema con el copyright. Y va a haber algún cambio, no sé si es el nivel de armas, o de bueno, alguna historia iba a cambiar, que algo he oído de tema de armamentístico, que no sé qué pasaba con los derechos. Y bueno, sabemos que se lanzará en otoño de 2023, pero no tenemos un día y mes exacto. ¿Vale? Yo quería, rapidísimamente, añadir que aquí lo guapo de estos ports, por decirlo de alguna manera, es el primer Metal Gear Solid, que cuando existieron los remasters en PS3 360, eran remasters del 2, del 3, del Peace Walker, y no tenía remaster del 1. Bueno, yo recuerdo que los rejugué todos, era joven. Es que, perdón a ti que interrumpa, el Twin Snakes, yo creo que se le considera el remake, aunque yo no, gráficamente sí, pero para mí, exactamente, el de GameCube. Sí, continúa, perdón. Sí, bueno, sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, teníamos remake en GameCube, pero no tuvimos remake o remaster en PS3 360 del 1. Y toda esta, digamos, recopilación, parece que nos va a traer por fin un remaster o una mejora del 1, y eso está chulo. Yo no lo sé, yo lo estuve hablando con Gacho el otro día, y a mí el que me genera sospechas es el 1, porque, a ver cómo lo hacen, porque yo recuerdo que en la Legacy Collection, esta de PS3 que salió a posteriori, que te venían todos, incluido el Metal Gear 4, y te venía digitalmente el original, el Metal Gear Solid de PlayStation 1, sin retocar ni hostias. Yo ojalá que saquen algo, algo que digas, ostras, pero es que yo creo que tendría que ser algo más que un simple remaster, tendría que rozar casi el remake, Yo quiero pensar que van a hacer algún tipo de acuerdo con Nintendo, porque el Twin Snakes creo que pertenece a Nintendo, esa versión en concreto, y para mí sería el ideal a remasterizar, porque el 1, realmente de PlayStation 1 no lo puedes remasterizar, eso tienes que rehacerlo. Pero el de Gamecube creo que tiene una posibilidad de remasterización que podría ser interesante. No sé si hay algún tipo de negociación, estoy hablando paja, simplemente no estoy basándome en ninguna información ni nada, pero yo creo que sería lo más inteligente, que fuera por ahí el tema, no sé cómo lo veis. Es lo más viable, yo creo que lo más viable, una cuestión visual, es que el de PS1, tú imagínate que te viene en esta colección el original de PlayStation 1 y que lo tengas que ver ahí en la pantalla, y todo chiquitito, y pixelado. Si no tendrían que hacer un remake, y no quieren hacer un remake. A ver, yo por lo que leí, es que lo que vamos a jugar son simplemente los juegos clásicos sin prácticamente ninguna mejora, llevados a las consolas actuales. A ver, Marcos, yo lo que comentaba, son las versiones HD de 2012, ya lo he dicho en primer lugar, eso es lo que han dicho. Y el 1, pero el 1, claro, tiene un matiz el 1. Pero el 1, que lo que iba a decir, a mí, estoy en cierta manera, un poco de acuerdo con vosotros, que tiene más mérito, o bueno, pasar la versión de PlayStation a poder jugarse hoy, que la de Nintendo. O sea, la de Nintendo, creo que les costaría mucho menos hacer, pero es que también hay que decir que hoy en día, tú con un emulador de PlayStation 1, puedes poner a jugar el primer Metal Gear que se ve de vicio, con una... una calidad de imagen increíble. A no ser que utilicen un emulador para mejorar todo eso que ya se puede hacer hoy en PC, creo que puede ser la otra opción, vamos. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ambos, bueno, tanto la colección como el Delta, yo creo que determina una clara intención de relanzar la saga y de quién sabe si hacer juegos esperados que Kojima no ha podido sacar, de huecos que faltan por cubrir, que hay gente que se cree que está todo contado, pero el que conozca la historia de Metal Gear sabe que hay huecos por cubrir, que se podría hacer juegos perfectamente y bueno, ahí queda, que eso sea el inicio de algo y esperemos que, aunque no esté Kojima, pues siempre puede haber gente detrás, como guionistas, que han trabajado con Kojima y que pueden ser contratados para hacer cosas. Entonces, tampoco me preocupa en exceso que no esté Kojima, aunque evidentemente, como Kojima, nadie va a hacer un Metal Gear. TOWERS OF GASBA y continuamos con otro juego que han presentado, que es el TOWERS OF GASBA, que es un MMO de mundo abierto con fecha de lanzamiento estimada para 2024, tampoco tenemos más información. Y bueno, después del impantante anuncio que todas las quinielas lo daban por hecho, se presenta este gameplay, de este MMO que comentaba, de mundo abierto, que por momentos parecía el Zelda con más calidad gráfica que otra cosa. No sé si os dio esa tentación también. No pinta mal, pero tampoco hay mucho más que decir. No especifican si será un título multiplataforma, pero todo indica que sí. El lanzamiento 2024, sin fecha, y parece ser que PlayStation 5 y PC, por lo menos de inicio. No sabemos si va a ser exclusiva temporal o exclusiva ya perpetua. Yo lo primero que vi fue, o sea, nada más verlo dije esto es Zelda pero con un upgrade gráfico. Pero es que era, o sea, sin desmerecerlo, pero era un poquito como el juego de Square Enix, el que se parecía a Splatoon. Pues lo mismo con este título, pero con el Zelda Breath of the Wild. O sea, no sabía que era MMO, lo cual ya me tira un poco para atrás, pero bueno, lucía bien, no sé, los escenarios eran bastante amplios, bastante impresionante la escala, pero vamos, que mucho paralelismo con Zelda Breath of the Wild. Se ve que hay mucha inspiración, está claro. Ya lo de la Delta fue un cantazo terrible porque aparte no es que sea esa mecánica de poder volar, sino que es que lo han plasmado prácticamente igual que, o por lo menos esa sensación tuve yo que el Zelda Breath of the Wild. Bueno, y ya falta nada, ya falta nada para disfrutar del próximo título que saldrá en exclusiva para PlayStation 5 este próximo mes de junio, el día 22. Hablamos naturalmente de Final Fantasy XVI, del que me consta que aquí estamos la gran mayoría con unas ganas de hincarle el diente que no son ni medio normales. Ken, ¿tú qué destacarías de lo mostrado y qué te esperas de Final Fantasy XVI? Bueno, yo, personalmente, creo que se ha dado un paso adelante muy interesante en la saga. Final Fantasy XV, por buscar la comparativa, también podríamos colocar al remake del VII, pero quiero irme más directamente al XV, es un videojuego que a nivel de ambientación e incluso el concepto me gustaba mucho, pero el combate no, ¿no? El combate nunca me acabo de hacer de gustar del todo. Claro, con este Final Fantasy XVI, además del toque más oscuro que yo creo que hace que sea más atractivo para quizás nuestra generación, ¿no? Pero sobre todo donde yo creo que está la clave del éxito es en el combate. El hecho de que hayan ido más en la línea hack and slash, más en la línea devil my cry, con todo lo que puede ser este juego, creo que es un acierto bastante bueno. Con lo cual estoy muy hypeado, la verdad, tengo bastante ganas, ya cuando se conocen nuestros caminos lo disfrutaré mucho, estoy convencido, pero sí que me parece muy importante este nuevo camino y creo que han sido muy inteligentes, han sido muy inteligentes porque, bueno, ya dieron las declaraciones, ¿no? El fan de Final Fantasy es un fan que cuando sacábamos el 7 en su día tenía una edad, ¿no? Tú pues tendrías, bueno, depende, ¿no? Sé que aquí no todos tenemos la misma edad, pero yo qué sé, si tienes 16 años y estás jugando a un juego que el protagonista tiene 16 años y salva al mundo un niño que tiene 16 años, pues te mola, ¿no? Pero si tienes 34 y estás jugando con un niño de 16 años, como que ese fan ha crecido y ahora quiere algo más oscuro, ¿no? Algo un poco más crudo y eso es algo que han sabido leer muy bien porque el actual chaval de 16 años está jugando, desgraciadamente, a otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, hostia, qué mejor forma de adaptarte a tu fan, ¿no? Y esto es un paralelismo que a veces he llegado a comentar y disculpa que me alargue tanto. No, no, si me parece muy interesante lo que estás diciendo. Con el mundo de los... A mí me gustan mucho los cómics, ¿vale? De Marvel, me gustan muchísimo, claro. El cómic de Marvel empezó siendo para niños, ¿no? Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años, el fan de Marvel se convirtió en adulto, ¿no? Y los cómics también se hicieron más oscuros, más adultos, ¿no? Esto es un paralelismo con Final Fantasy que a mí me ha gustado mucho. Bueno, y Edward, ¿tienes algo que opinar? Porque sé que a ti esta saga te apasiona. Sí, por supuesto. A ver, yo complementando lo de qué, yo creo que, aparte del sistema de combate, que también me parece muy importante, sobre todo por cómo ha avanzado la tecnología, sí que coincido que el tema de Final Fantasy XV creó una división que era más negativa que positiva, sobre todo en el lanzamiento, luego ya con la Royal Edition se mejoró incluso el sistema de combate, pero sobre todo en cuestiones argumentales, porque Final Fantasy también es una historia, es algo que te quiere contar, es un mundo, son unos personajes, y en eso creo que con este juego han hecho muchísimo hincapié, porque aparte de qué están metidos los responsables de Final Fantasy XIV, que supongo que ha triunfado increíblemente, pese a ser un MMO, hay luego detalles que han salido ahora, de que el director obligó a los trabajadores a ver la serie de Juego de Tronos para inspirarse en el tema de la historia, porque la han occidentalizado bastante, lo cual puede ser bastante interesante ver qué han hecho o cuánto han madurado en cuestión de la trama del propio Final Fantasy. Creo que es una evolución lógica en cuestiones de sistema de combate, creo que la idea de hacer Final Fantasy una saga que sigue siendo magia, pero darle ese toque de adulto, serio o oscuro, como comenta Ken, creo que también es un paso adelante o una nueva perspectiva para ver qué tal funciona, y yo personalmente es el título que más ganas le tengo este año, ya mismo en menos de un mes lo tenemos. Pues sí, y yo creo que ha sido la patada final que a muchos no les ha gustado, pero en el 7 remake pues siempre dieron una opción de semi-juego por turnos y acción, era como un poco a elegir, entre comillas, pero aquí está claro que lo que se va a seguir haciendo con Final Fantasy, por lo menos eso tiene toda la pinta, es que esto tira hack and slash, se acabó el tema de turnos en la franquicia, o eso por lo menos pintan. A ver, si el propio director está diciendo que uno de los que se han inspirado es God of War, pues ya está. No, 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 es más, el que se está encargando del gameplay de Final Fantasy XVI es el mismo que el de Devil May Cry y Dragon's Dogma, o sea, ya tenéis ejemplo. Bueno, y tras el más que anunciado y esperado Final Fantasy XVI, pues subió a la palestra otro título rumoreado hace días, el Alan Wake 2, donde se aprecia la evolución gráfica respecto al título original, y donde se muestran a algunos de los diferentes monstruos con los que nos encontraremos durante la aventura. Todo esto ensuciado por las siguientes declaraciones de Remedy, que ha dicho que Alan Wake es sólo digital y no se lanzará en formato físico. Al parecer, Remedy dice que un gran número de personas se cambió o se pasó a lo digital y también ha dicho lo cual me parece increíble, dice que esto ayuda a mantener el precio del juego en 60 dólares en consolas y en PC a 50 dólares. Edward, ¿qué te ha parecido tanto lo mostrado en el gameplay como la sorpresa inesperada de que sólo saldrá en digital? Vale, pues voy por lo primero que es lo mostrado en el gameplay que me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. La evolución gráfica es increíble. Alan Wake o John Wick como queráis llamarle, me ha gustado mucho el tema del gameplay, el tema de los monstruos, la atmósfera, me ha parecido increíble lo que he visto, me ha hypeado muchísimo, la verdad, desde que se anunció hasta que ya hemos visto contenido in-game, la verdad, ha pasado poco tiempo, no ha pasado tanto y a ver, lo polémico, Remedy me dirijo a ti, que sé que no me vas a escuchar, pero me da igual, no tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza lo que acabáis de hacer. Ya hicisteis en el pasado una práctica bastante horrible que fue sacar una versión de Playstation 5 y Series X de Control, la cual simplemente era el juego original más las expansiones, con una serie de mejoras que se podrían haber conseguido vía parche y ni siquiera os tomasteis la molestia de los que tenían el juego original aunque fuera pagando una diferencia obtener esa versión y ahora directamente nos metéis una excusa diciendo que la mayoría de la gente se ha pasado al mercado digital o una consola digital para empezar las ventas mayoritarias de Playstation 5 son mayores con las del lector que sin lector en el caso de Xbox yo sí que diría que es por Series S pero eso no es excusa o sea no tenéis vergüenza y lo único que queréis hacer es ahorraros los costes de distribución ¿eh? Edu, yo solo te quiero interrumpir para decir no le grites a Remedy gritaría a Epic en tal caso porque a Epic y a Remedy me da igual no esto me parece Remedy Remedy desarrolla y a Epic distribuye sí, tienes razón pero bueno se entiende igual se entiende perfectamente podrían haber buscado de otra manera pero esto no hay por dónde cogerlo y me parece una falta de respeto al consumidor yo si me permitís comento rápidamente el gameplay empiezo con el gameplay luego por supuesto voy a de cabeza por la polémica eso sí, rápido que tenemos mucho de comentar el gameplay me ha encantado o sea creo que estamos en una época dorada del survival es que después de lo que gozamos con Resident Evil 4 Remake que ahora me pongan en Alan Wake fluín que se veían los enemigos tiene una pinta espectacular os diría que he quitado Spider-Man 2 que también está en otra liga este juego es mi favorito del showcase y respecto a la polémica yo creo que la cosa va más por Epic Epic es la como ya sabéis Epic llegó a acuerdos de distribución con tres desarrolladoras importantes una de ellas Remedy otra de ellas fue PlayDev los creadores de Limbo Insight y todo el rollo y la tercera era Fumito Gueda vale entonces creo que Epic que es una compañía que tiene una historia digital igual le interesa fomentar el videojuego digital por eso digo que Remedy tampoco lo sé esto es una especulación mía a lo mejor si un reclamo yo lo veo como un reclamo pero eso no quita que lo que dice Edward que es una guarrada para la gente que quiere opciones estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo ya eso es a lo que iba yo ahora creo que es cuestión más de Epic que de Remedy y no lo sé seguro esto es una especulación mía como bien sabéis yo soy un jugador que me he pasado 99% al digital no voy a engañar a nadie casi entraría en la argumentación de Remedy que me parece una argumentación absurda pero quitado esto yo creo que tenemos que luchar por las diferentes opciones aunque yo sea un jugador 99% digital yo sé que compañeros de hobby amigos son jugadores de videojuego físico que el videojuego físico se mantenga enriquece la industria le da más opciones más posibilidades más preservación aunque podamos debatir si es la solución esta o la solución es otra entrando en emulación abierta cuando los juegos tengan X años pero yo sí que estoy con Edward y también con Gatshu pues estoy convencido de que también están en este barco de que es una guarrada y no se puede permitir que un juego de este calibre yo puedo entender que otro tipo de videojuegos de presupuestos más humildes pues primero vayan al digital y luego pues intenten dar el salto al físico para intentar llegar a ese otro parque de jugadores que lo quieren incluso que lo compran por una segunda vez para tenerlo en la estantería pero yo sí que estoy en el barco creo que hay que estar con las opciones igual que yo defiendo que me gustan mucho los servicios de suscripción y quiero que se mantengan también quiero que se mantengan los videojuegos físicos por supuesto que sí eso me parece un error tampoco quiero colocarlo todo en la responsabilidad a remedio a pesar de la excusa tan barata que han colocado porque si entráramos en costes si entráramos en costes sería mucho más bajo claro es que la excusa es muy barata claro es que es muy barata es un poco tomarle el pelo intentar tomarle el pelo al público y esto esto es lo que va a hacer dudar a mí porque yo creo que es algo de epic tendría sentido y una lógica y una narrativa de que fuera algo de epic pero en el momento que Remedy sale a los 5 minutos diciendo eso me hace hasta dudar veremos a ver si el juego de Fumito Ueda que sería una pena que fuera solo digital porque lo de Fumito Ueda es algo tan especial que que sea digital es como raro pero si el juego de Fumito Ueda y el de Play Dead ambos mantienen esta jugada los 3 de Epic los 3 de Epic Game Publishing ahí sí que veremos claramente quién es el entre comillas el culpable pero bueno estoy ya en el barco tanto de Ed como de Gatsu creo que esto creo que hay que luchar por las opciones independientemente de que sean físicas digitales servicios o lo que sea lo que sí nos ha gustado es saber que el lanzamiento está a la vuelta de la esquina ya que podremos disfrutarlo el próximo 17 de Octubre tanto en Series SX como Playstation 5 y PC así que bueno ya falta menos y si hay que comprarlo en digital pues el que quiera jugarlo no le quedará otro remedio pero yo lo que le pido es a las compañías ya no solo que deberían de defender las opciones porque eso siempre es enriquecer al usuario sino que no tomen el pelo con burdas excusas que no se las creen ni ellos mismos o sea sobre todo los que llevamos un tiempo ya con esto y sabemos por dónde van los tiros no pueden venir con esto a vendernos aquí la película y lo podría entender como bien has dicho tú Ken con una desarrolladora pequeña que tiene que buscarse la productora tiene que buscarse las castañas para que le distribuyan el juego porque vale dinero hacer eso y si no tienes una distribuidora que te mueva el juego en físico pues es un costo pero hablamos de compañías que ya no tienen ningún tipo de excusa en mi modo de ver pero bueno entiendo que es una promoción para su Epic Store es una manera de decir lo tenéis ahí pero bueno eso va un poco reñido con que tú en Playstation los usuarios de Playstation y de Xbox no tienen la Store de Epic para comprar el juego por lo tanto deberían de dejarlo en las dos opciones pero bueno bueno tras el momento que reduce con Alan Wake 2 se mostró un trailer con gameplay del próximo Assassin's Creed con sobrenombre Mirage y que confirma en su gameplay que el juego volverá un poquito a sus orígenes con un mundo no tan extenso el cual esperamos que vaya acorde con un contenido secundario de calidad y no tanto relleno que ya sabemos que Ubisoft tiene bastante peligro no solo Ubisoft pero en este caso Ubisoft tiene que mejorar bastante en este tipo de cuestiones pese que lo ha pulido en diferentes entregas que hemos ido recibiendo gráficamente aunque pinta bien sinceramente me esperaba algo más potente al reducir drásticamente la amplitud del mundo porque más recursos que quedan para la consola para hacer mejores cosas o para el PC al reducir el tamaño del mapeado pues debería de no sé de lucir un poquito mejor hay momentos no sé si fijasteis en el gameplay que el bajón gráfico es un poquito preocupante aunque en su favor destacaría que he visto un combate que parece más trabajado y no tan tosco pero bueno eso ya lo veremos cuando cojamos los mandos para dictar la sentencia definitiva ¿no? ¿qué te ha parecido a ti el gameplay? ¿coincides un poco o lo ves de otra manera? sí, sí coincido 100% volvemos a la esencia que es algo que se prometió el día de su presentación a las bases digamos de Assassin's Creed así que es cierto que aunque nos gustó muchísimo Odyssey Valhalla igual a mí me gustó menos pero también estuvo bien y también Origins se ha desmarcado mucho de la esencia yo creo que en el fondo estábamos como viendo como una excusa para seguir con la saga y es muy interesante que se vuelva un poco a los orígenes entre comillas yo respeto lo que comentas de que te esperabas más a nivel gráfico y todo el rollo este yo lo que veo aquí es como que ha habido un Assassin's Creed de un presupuesto más bajo ya no tanto que hayan dicho bueno que esto está también demostrado científicamente con el precio o sea si te lo van a vender creo que eran 40 euros puede ser 50 50 euros bueno si en lugar de los tradicionales 80 70 va a costar 50 es que el presupuesto es más bajo y eso es lo que yo vi como un Assassin's Creed menos ambicioso a mí personalmente me va a entrar muy bien porque una de las cosas de Valhalla que al final me se hizo cansino es la reiteración 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 y este creo que va a entrar creo que este va a entrar muy fresquito creo que han dado en el clavo y bueno lo tenemos ahí el 12 de octubre que se ha juntado con otros lanzamientos también pepinos ¿no? porque con Lords of the Fallen al día siguiente y Alan Wake a los 5 días madre mía yo quisiera comentar así brevemente vamos a ver yo era un juego que bueno lo tengo reservado y estaba ahí pensándomelo yo el tema gráfico rápidamente yo creo que no nos va a decepcionar al final a los mandos Katsu porque Ubisoft en tema Assassin's Creed luego al final nos hemos quedado muy satisfechos es curioso porque la saga Assassin's Creed como se volvió anual se quemó la fórmula luego salió Origins y justamente esa fórmula de Origins con Odyssey y Valhalla pues la han quemado un poquillo porque también el modelo anual pues un poco así tan amplio pues quema a mí me gusta sobre todo porque aparte de volver a los orígenes del Asesino el Credo tal y que cual y al comprimirlo un poquito y que parece que el combate estará más trabajado más espectacular me recuerda con esa estética sobre todo más a ese Prince of Persia ese toque así más rollo no sé como como árabe tal me mola bastante la verdad y está más linealizado y a lo que comentaba que evidentemente es un juego de menor presupuesto porque a veces mi pregunta es creo que las hacemos todos en un momento dado para qué meter un desarrollo de un juego de mundo abierto extenso que vas a meter a chutar de relleno que te va a llevar encima más años de desarrollo te vas a subir los costos de producción al final para qué para que te aburras y desistas de hacer las misiones que han trabajado para nada esa es mi pregunta para qué queremos tantos mundos abiertos si realmente hay muy poquitos que estén trabajados a nivel secundario yo creo que Gatsu que Ubisoft lleva unos años pecando de repetitividad y tiene que hacer un poquito de como de pausa y centrarse más en sus juegos y en sus sagas y dejarse del corte anual y espero que con el Mirage pues tomen un poco de ejemplo el Mirage es un juego que nació de lo que iba a ser un DLC de Valhalla se les fue un poquito más de la mano y decidieron pasar de ser un DLC a ser el juego que vamos a jugar todo el que lo quiera ahora había que ver la conexión de Valhalla con Mirage pero bueno eso ya es otro tema y otro tema estaba fácil estaba fácil la conexión sí estaba fácil bueno la cosa es estamos hablando de que este Assassin's Creed Mirage es como una especie de Assassin's Creed de transición en el cual luego entraba toda la movida esta del Assassin's Creed Infinite que iban a tener asociados otros Assassin's Creed recordar que había un Assassin's Creed no sé si era Japón Feudal puede ser había otro Assassin's Creed preparado que era como más de miedo entre comillas con lo cual yo no sé si ahora nos vamos a ir a una especie de nexo que era Infinite y de ahí vamos a estar saltando a entre comillas en el Animus o ya veremos como se lo montan a aventuras de Assassin más en rollo de expansión y no me quiero enrollar más pero claro todo esto puede conectar incluso con lo que se comentó en su día de Soul Light en que los desarrollos cada vez son más complicados en lo económico e igual buscan ahora desarrollos más compactos no lo sé yo esto simplemente por complementar todo lo de Mirage porque puede ser interesante también bueno el lanzamiento del juego como bien comentaba el compañero Kem 12 de octubre de 2023 así que ya sabéis ya nos viene un octubre bastante movidito pasamos a otro juego totalmente diferente Revenant Hill lo que parece la secuela de Night in the Woods la conocida aventura narrativa de Finji no se ha mostrado demasiado en el trailer pero se destaca el paseo de un gatete negro que es Mae la protagonista del primer juego y bueno no hay nada especial que comentar a mi modo de ver no dieron fecha de salida un juego que saldrá tanto en Playstation 4 Playstation 5 y PC por lo menos inicialmente no sé si se va a quedar en exclusiva permanente y bueno y bueno Sea Games ha anunciado la fecha de lanzamiento de un juego llamado Gran Blue Fantasy Relink por fin tras 7 años esto se confirma y bueno este es un RPG que de inicio contaba con la participación de Platinum Games aunque finalmente estos salieron del proyecto desde que esto sucedió no ha parado de tener retrasos a lo largo de todos estos años pero ya sabemos que saldrá en invierno de 2023 para PC Playstation 4 y Playstation 5 no sé cómo que os ha parecido pero a mí me tiene un toque gráfico que Edward muy al estilo Tales of Arise ¿verdad? Sí pero Tales of Arise es que bueno aparte de que creo que usaba un Real Game tenía un un color unos brillos un tanto no sé cómo explicarlo pero no me no me convencía no era como tan 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 a nivel como este Gran Blue Fantasy a ver yo no soy un experto no lo he seguido mucho pero este este no sé si estuvo participando también esto lo sabrá Marcos estuvo participando también Platinum Games y luego se fue o algo así Sí, sí es lo que comentaba yo parece que no me has escuchado estabas durmiendo no, no, no estaba mirando el móvil lo siento si yo sé que lo que digo no es interesante no es tu culpa no, pero yo te quiero bueno, bueno, bueno bueno, bueno mira Ken, Ken escucha esto te va a molar a todos aquellos que estén escuchando este podcast os invito a ir al canal de Playstation Ultimate porque tengo un hermoso vídeo donde os aclaro toda la información sobre Gran Blue Fantasy Reling de dónde nace cómo es de dónde a dónde va a ir y todo lo que queráis anime manga y lo que queráis qué maravilla y gratis, ¿no? gratis, gratis totalmente gratis ¿qué te parece Ken? publicidad publicidad de la buena hasta muy bien ya, tomáis pan parecía o te salta el anuncio de YouTube ha sido así ¿qué os cuento puedo decir de Gran Blue Fantasy Reling? ha fallado el bloqueador de pop-ups aquí es uno de los juegos que yo más espero este año lo de que anuncio que sale en invierno de 2023 bueno, en realidad es que ya en un evento hace unos meses de Sea Games en Japón ya ponían eso invierno de 2023 este trailer lo que casi es que este año anunciando dos nuevos personajes más que se van a añadir al elenco no sería por tiempo no sería por tiempo Gran Blue Fantasy Reling mira, te va a sonar esto es un mundo donde los continentes están flotando en el aire ¿te suena Sky of Arcadia? por supuesto Dreamcast bueno pues vamos a ir tirando por ahí pero en lugar de ser islitas son continentes ¿vale? y digamos los que quieran información este juego antes de este juego tiene un juego para móvil ya tiene años que tiene creo que hasta 25 millones de jugadores recurrentes tiene anime dos temporadas y manga que está editado para los que son oyentes de España está editado en España por Planeta Agostini y creo que en América Latina en México también está editado para los que quieran conocer la historia yo no quiero contaros nada de la historia para no destripar nada bueno yo de todas maneras si llego a haber sabido fallo mío de que había ese vídeo contado ya nos perdemos ya directamente cuando llegara este juego diría el link de Marcos D'Opazo con Playstation Ultimate y pasamos al siguiente juego déjame un último apunte muy breve mi decepción fue que cuando vi el signo de The Games lo que yo esperaba era Project Awakening porque nos han trolleado en la cuenta oficial de Twitter de Project Awakening que es otro juego de The Games que está como de ese juego que no vuelve a saber nada durante años pues puso el anuncio del Showcase pum y lo retuitó y esa cuenta solo sigue a dos a dos cuentas la propia de The Games y ahora la de Playstation entonces todo hacía indicar que íbamos a ver Project Awakening aquí y de repente tenemos Grand Blue Fantasy Relink diciéndonos que sale en invierno cuando la gran mayoría de gente que sigue este juego ya lo sabía que sale en invierno pero seguimos sin fecha pero una cosa lo de Relink no quiere decir que tenga nada que ver con Zelda no es un homenaje ni un spin-off eso sí el juego lo podéis jugar con colegas si queréis para jugar y hacer mazmorras tiene esa parte online o sea que siempre está bien muy bien pues ahí os queda la información y no os olvidéis de visitar el canal del compañero Marcos Playstation Ultimate lo tenéis en Youtube y tenéis ahí noticias fresquitas opinión muy chulo la verdad está quedando muy bien el contenido del compañero y bueno el siguiente ya damos turno a una de mis grandes decepciones tras probar la demo Street Fighter 6 que tiene fecha de salida para el próximo 2 de junio de este mismo año y bueno qué decir yo tampoco tengo mucho más que decir tras probar la demo ya que me dejó y os lo comenté en el canal privado me dejó un igual sabor de boca a todos los niveles la parte jugable en la que parece un RPG está muy mal implementada por lo menos en la demo y a mi modesta opinión y es genérica a más no poder y no hablemos del apartado gráfico que parece que estás jugando al Tales of Cilia de Playstation 3 o sea es terrible que no sé esta parte que no me gusta como encaja encima que la metan gráficamente de esta manera con una iluminación pésima porque es que parece un juego ya os insisto de dos generaciones para atrás yo no sé si esto se va a arreglar pero yo la demo que he probado me ha parecido un completo desastre pero bueno es mi opinión y no tiene que coincidir con la de los demás estoy seguro de que hay mucha gente que está esperando este título y que le ha apasionado lo que ha visto en la demo pero ahí está el juego saldrá para Playstation 5 4 Series X Series X y PC y ya sabéis el 2 de junio el que lo quiera pues a por él Bison he attempted to set the world under his heel through violence a veritable madman y damos de nuevo la bienvenida a otro título de corte indie llamado Ultros el cual se describe a sí mismo como una aventura psicodélica de ciencia ficción aunque no sé muy bien a qué se refiere quizás sea por su estética colorida o quién sabe los mareos que le van a dar a la gente jugando este juego pues sí Ken ya que no está Leo para hablarnos de él sabemos que a ti te gustan este tipo de propuestas ¿te ha llamado la atención el juego o qué tienes que decir sobre él? hombre a ver me ha llamado mucho la atención precisamente su estética psicodélica de ciencia ficción porque se veía como muy hippie ¿no? todo muy no sé yo entiendo que llegamos a un punto en el que es difícil destacar y en el mundo indie pues sabemos que es muy difícil hacerte un hueco entre tanto entre tanto marketing pero este por lo menos con ese con esa estética ha conseguido llamar la atención luego claro quedará a ver cómo se ejecuta el juego cuánto interesante es y todo el rollo pero por lo menos intentando dar un golpe sobre la mesa mediático para decir hostia este juego igual que hemos hablado antes de el juego del libro que eso está a otros niveles insisto bueno habrá que estar atentos tampoco es un juego que me haya enamorado en lo estético como en su día me pasó con Benedict Fox ¿vale? ahora que es un juego que lo vi en el showcase de Xbox y me dije este juego es guapísimo estéticamente lo quiero jugar sí o sí no me ha pasado tanto con este pero sí que es cierto que me ha llamado la atención entonces habrá que estar atentos bueno vamos ahora con un título del que poco o nada sabíamos un juego RPG masivo y del género gacha desarrollado por otra estudio por decirlo claro es la fórmula Henshin Impact con un acabado técnico muy similar aunque para mí gráficamente luce algo mejor lo bueno es que será gratuito lo malo la implementación gacha todos sabemos lo que supone pese a que yo en el caso de Henshin Impact he jugado sin poner un duro de violosillo pero claro lo cual te lleva a que el juego se haga eterno para algunas cuestiones y eso al final desgasta bastante es lo que la pega que le di a Henshin Impact que se ve claramente el diseño de tener que pagar para acelerar ciertas cosas que están demasiado infladas para que le eches horas si no quieres pagar en fin para mí los gachas son las nuevas tragaperras llevadas al videojuego no sé lo que opináis chicos yo he tenido el privilegio de no engancharme nunca a un juego de este género porque entiendo yo que esto va mucho más allá del looter shooter sobre todo esto tira más en el mundo de los móviles ¿verdad Gatshu? perdón que has dicho Gatshu es que yo sí que consumo un poco gacha yo llevo yo llevo de 2018 jugando a uno de Dragon Ball el Dragon Ball Z Dokkan Battle que este es un poco gacha 100% que básicamente se constituye de coleccionar personajes coleccionar personajes y conseguir los más chulos y evidentemente para conseguir los más chulos necesitas la moneda del juego y claro tienes la opción de pagar dinero para conseguir más monedas de ese juego y así pues ir a la tragaperras o ahorrar claro al final estos juegos son adictivos y sí que te pueden en algunos casos pues incentivar yo conozco gente que se ha gastado yo que sé 50 pavos ¿sabes? en conseguir moneditas para que te toque el personaje que te gusta yo como uso técnica del ahorro el uno y el único como Ken tú conoces pues sí que el uno yo ahorro mucho en el juego y no me gasto dinero pero sí que es verdad que es un género que hay gente que está muy loca sobre todo incluso en youtubers que se gastan pastizales estos son tipos de juegos que tendría no sé si igual ya están prohibidos pero totalmente prohibidos para que cualquier menor de 18 años lo toque bueno eso tienes el control parental son peligrosísimos estos juegos yo os preguntaría aprovechando esta oportunidad histórica porque en el punto de mira es educativo y también se aprende que sí sí todos aprenden qué diferencia qué diferencia hay entre el concepto gacha y una especie de luter shooter que te incentiva económicamente por ejemplo para conseguir la mejor armadura es decir qué diferencia hay porque entre el pay to win pay to fast y el gacha porque yo a veces creo que son conceptos tan similares porque el pay to win te garantiza lo que vas a comprar el gacha simplemente te da la moneda necesaria para tener posibilidades de que te toque lo que quieres entonces el FIFA Ultimate FIFA Ultimate lo de los sobres tú estás comprando sobres te puede tocar cualquier jugador eso sería un gacha también sí más o menos vale entonces para yo entender el gacha es el azar es el azar las cajas las cajas botín vale que se ha dicho técnicamente las cajas botín que han estado prohibidas en algunos estados europeos Bélgica si no recuerdo mal cajas botín y gacha sería lo mismo o hay alguna matización que se pueda sería prácticamente lo mismo yo considero que es lo mismo es lo mismo resumido es lo mismo y eso es un peligro eso lo van a yo creo que no le queda mucho futuro eso yo creo que lo van a acabar capando en un juego de móvil están muy fuertes están muy fuertes pero hay un problema ahí detrás que no te puedes imaginar todo lo que tenga que ver con pagar para hacer una apuesta porque todo es suerte eso se considera caja de botín o gacha vale yo solo quería saber si estábamos hablando del mismo concepto o de conceptos diferentes pero visto que es lo mismo ya me ha quedado bastante claro que es un videojuego donde la esencia principal es la caja botín eso es terrible es terrible yo si fuera tú y siendo compañero de Marcos le pediría un vídeo en Playstation Ultimate explicándolo en profundidad yo creo que tienes que aprovechar la amistad tirar de amistades he tenido la suerte he tenido la suerte de que me lo habéis aclarado muy bien muy bien pues bueno era real habrá una secuela de Dragon's Dogma aunque quizás todos la esperábamos un poquito antes sobre todo el año pasado que si no me equivoco era el décimo aniversario de la saga pero hoy hemos podido ver el primer anuncio con trailer oficial y con bueno un gameplay un cierto gameplay que se ve en el juego pero bueno creo que este tipo de RPG es el que casi todos preferimos los tradicionales en esta ocasión se nos presenta en forma de realidad ya que tras muchos rumores por fin sabemos aunque no cuándo que Dragon's Dogma 2 está desarrollándose y menudo desarrollo se ha mostrado un gameplay de casi dos minutos donde vemos el gran trabajo técnico que se está realizando con él y también vemos que el juego es reconocible totalmente con su precuela y eso son muy buenas noticias más de lo mismo pero mejor yo siempre defenderé eso si no pues que hagan otra saga de otra cosa o sea las sagas hay que respetarlas hay que mejorarlas sí pero no cambiarlas como se ha hecho con muchos casos que al final acaban siendo un juego completamente diferente del que fueron originalmente y gracias a Dios Dragon's Dogma 2 nos va a dar más de lo mismo pero mejor aunque yo no encontré confirmación de que en plataforma saldrá el juego Sabo Playstation 5 entiendo que va a estar en Series X y PC pero no tenemos ni fecha ni estimación aunque por lo mostrado parece que el desarrollo está muy avanzado dime Eduard yo decir que este es uno de mis de mis totems del evento o sea yo estoy contentísimo porque a mí el original me gustó muchísimo mucho fue un experimento raro que pasa un poquito desapercibido pero es una aventura RPG con un sistema de combate adictivo la historia está muy chula la estética los bosses y gráficamente lo que se ha visto a mí había gente que no le llamaba la atención a mí personalmente me mola bastante lo que he visto el salto gráfico y le tengo muchísimas ganas aparte es el mismo director de la saga Devil May Cry de hecho este hombre se iba a ir de Capcom y Capcom le hizo la oferta de hacer un juego que le diera la gana para que no se fuera este hombre y una de las dos opciones era o Devil May Cry 5 o Dragon's Dogma 2 así que yo ya me imaginaba que después de la salida de Devil May Cry 5 Dragon's Dogma 2 tenía que estar en las quinielas de Capcom y me alegro muchísimo la verdad a ti Edu después de jugar ese juego que yo también lo he jugado tras ver el trailer no lo veías todo como escenarios muy conocidos como yo por ahí estuve yo por ahí estuve yo no he visto copy paste pero era identificativo mucho sí 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 de hecho el dragón el diseño del dragón por lógicas de quien haya jugado el primer juego es calcado al del Dragon's Dogma original comentar a la gente que este juego quien no haya jugado a la franquicia el primer juego suele estar tirado de precio o casi regalado en las stores de Xbox o de Play o de Steam incluso en físico lo consigues a buen precio 5 euros digitales en las stores yo recuerdo que en PS3 PS3 hablo así lo regalaban con el plus y hostia es que hubo una época dorada del plus final de la generación PS3 que te regalaba jugazo tras jugazo y entre ellos estaba Dragon's Dogma que vaya mejora gráfica más guapa sí que es verdad que han pasado muchos años evidentemente solo faltaría pero el juego es que pinta muy bien yo tengo de hecho la versión de Play 3 y la de Play 4 esta versión que hicieron un poco no sé si es un remaster o como llamarlo es una especie de pseudo remaster porque lo caparon a 30 frames cuando perfectamente podía haber ido a 60 pero bueno si vas a jugarlo todo aquel que nos escuche y quiere jugarlo que juegue la versión de o si no es la de PC que juegue la de PS4 o la de Xbox One que son las buenas bueno y que más cosas se mostraron pues un pequeño teaser de Five Nights at Freddy que es una saga de terror del que apenas conozco el título y poco más le dan mucha cera no sé por qué a esto pero a mí realmente me reconozco que estoy un poco out de esta IP para mí un juego cualquiera más por eso estamos emocionados de informar que hiciste un trabajo adecuado el primer momento para recibirte de vuelta también no hay otros aplicantes así que se acuerdan y se motivan a un nivel adecuado porque no has visto nada y ahora llegaba el turno para mostrar una serie de lanzamientos para las recién salidas de las VR2 de Playstation y por una parte tenemos Resident Evil 4 VR solo sabemos que está en desarrollo y poco más pero pinta muy muy bien la verdad se ve el salto de las VR a las VR2 en juegos como este Arizona Sunshine 2 después del desastroso Arizona Sunshine de las primeras VR parece que esta secuela aparte de un salto gráfico enorme pues jugablemente es algo totalmente diferente al desastre del primero esperemos que no se haga con el doblaje de la primera parte porque es desastrosa no patética o sea el doblaje de este juego no tiene nombre ni perdón de Dios pero bueno a ver este va a salir en 2023 pero no tenemos fecha concreta también hemos visto Crossfire Sierra Squad que parece bueno parece un tipo de Call of Duty de las VR tendrá cooperativo a pantalla partida y bueno tampoco dieron fecha de lanzamiento no pinta mal tampoco Synapse otro shooter más para las gafas VR2 pero a los que se le incluye toda clase de poderes para manipular objetos y a los enemigos e incluso también al entorno un juego desarrollado por N-Dreams que este sí nos dio en fecha que saldrá el 4 de julio por lo tanto lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina Beat Saber de VR la segunda parte un juego de sables musicales y al ritmo de Don't Stop Me Now de Queen con un pack de contenido con canciones de Queen Edward creo que fuiste tú lo que dijiste un infierno yo vi el gameplay y me estaba viniendo abajo y todo no es lo mío este tipo de juegos es un castigo mental yo no lo voy a jugar lo siento no tengo VR pero si tuviera VR no creo que lo juegue yo me mareo es que yo no sé Ken a ti que te ha parecido lo ves asequible o tu tipo de juego como lo ves yo lo he visto una japonesada para superdotados japoneses estamos hablando de Beat Saber ¿no? sí de Beat Saber este último yo el primero el primero había gente que lo amaba yo recuerdo incluso cuando éramos jóvenes que ponían la Barcelona Games World me acuerdo gente jugarlo y hablaban maravillas hablaban maravillas yo realmente nunca lo llegué a jugar pero bueno no lo sé es un juego que no no sé sería una experiencia todo se ha dicho pero no es digamos tu lista de preferencias del resto de títulos hay alguno que te llame la atención lo único que quería decir yo ahora estaba a punto de interrumpirte pero me ha salido muy mal me educaron con mucha no pasa nada Ken Resident Evil 4 VR cuando estuve viendo el juego o el gameplay y veía el cuchillito en la izquierda y pensaba ostia ¿cómo debe mover a hacer parries a los zombies? bueno zombies perdonarme perdonarme disculparme a los infectados a los infectados a los infectados ¿cómo tiene que molar hacer parries a los infectados? en realidad virtual ¿cómo tiene que ser eso? bueno tú lo primero que tienes que hacer es pasarte el 7 en VR que no te atreves porque eso es eso es un castigo divino te lo aseguro creo que Marco se lo acabó también como yo con las gafas y eso es demencial yo ahora si hiciera si hiciera eso que me está recomendando pondría en riesgo a a mi que te explota el corazón a mi ha dado taticardia pero dura no me puedo permitir que mi hijo se quede sin padre tengo que ser más responsable no puedo ir a los que estamos solteros no pasa nada pero tú tienes una responsabilidad es diferente es diferente es diferente o sea no sé es diferente es otro rollo es otro rollo tú no puedes dejar huérfanos por ahí o sea tú relájate bueno tú piensas lo primero que piensas ahora es en él yo voy a jugar volante por la carretera y yo estoy pensando en él concéntrate 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 es diferente es otro rollo claro bueno en total que te han parecido así como en resumidas cuentas te han parecido unos títulos como para vender una subr o todavía no te animas para mí no y fíjate que yo estuve a punto de comprármelas me entró el calentón pero me alegro mucho no haberlo hecho yo igual sabéis lo que me cabreó que os lo comenté porque yo tenía pensado que iban a sacar el Half-Life Alyx que vamos si iban a sacar ese juego de salida te aseguro que los voy a comprar aunque solo sea por ese juego sí 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 exacto porque yo creo que sí porque a ver son monos juegos pero no sé no me motivan todavía tengo muchas cosas que jugar como para meterme VR con juegos que bueno sí los podría jugar pero que no me supone meter ahora dinero en esto también me hubiese gustado que sacaran un nuevo Farpoint que para mí el Farpoint fue de las mejores experiencias que tuve con las anteriores VR gacho joder contra que un poco tío esto de decir no son buenos juegos a ver tío que a ver que estamos hablando de un showcase no un Stratos Play que en un showcase me mandes esto para comprarme una gafa pero que no es morralla tío que tampoco a ver esto es cuestión de gustos una cosa es que digas han sacado juegos que son basura pero yo realmente no veo juegos basura hay cosas interesantes pero que a mí personalmente no me llaman como reclamo para comprarlas ya está yo ¿sabéis lo que para mí para mí sería reclamo real para comprármelas que pusieran juegos de VR con relativa regularidad en el plus extra y dijera yo mira van llegando juegos vas probando uno vas probando los otros tal no sé qué pueden ser mejores pueden ser peores pero fuera de esa estructura a mí me da ahora mismo entre que no tienes el vamos a decir el exclusivo vende gafas como podría ser High Life Alyx que yo creo que High Life Alyx es exclusivo vende gafas hombre vende gafas y vende PCs te digo incluso sí sí ese sí que yo creo que está a este nivel pero lo que se ha ido viendo yo creo que para incentivar es que estamos hablando de 600 euros ¿no? es mucha pasta es mucha pasta más caro más caro yo sigo pensando que si tu objetivo es crear la tecnología VR se extienda lo máximo posible la solución más factible dentro de lo problemática que tiene todo es la de Ken o sea meter muchos juegos de VR en una plataforma en un servicio donde te sea fácil experimentar con juegos quizás un VR sería la hostia ¿eh? ¿eh Ken? un VR con todo sí pero podría entrar mira Gatsu el Premium el Premium que lo tenemos desamortizado ¿no? sí por eso en el Premium vamos a meter VR yo entiendo sería un paso inteligente fíjate y lo que hemos hablado tú muchas veces no tiene que ser día 1 ni día 30 ni día 60 no, no, tampoco dentro de un año cuando ya hayas amortizado en la ventana te vendas mételo ahí y hay algún triple A pero yo no creo que tengan los costes de un triple A normal de la consola principal son juegos que sí que están muy bien pero todavía no creo que lleguen a esos costos pero bueno a mí lo que me parece una guardada de VR es que los juegos de VR no te valgan eso me parece una guardada de Playstation terrible muy de Jim Ryan por cierto ya que todo lo decimos lo vamos a decir todo y os digo una cosa el otro el otro exclusivo de gafas que pudiera haberme calentado también más allá de High Life Alyx sería un acuerdo seco llamarlo como queráis hubiera sido un Astro Bot 2 cuidado si a mí me vendes estas gafas con un Astro Bot 2 hombre es que a ver eso fue un fallo no sacar un Astro Bot 2 por favor que poca inteligencia todo lo que hemos jugado de Astro Bot ya sea VR 1 y bueno y esa demo o llamarlo como queráis juego demo de PS5 ha sido excelencia pura es que tú imagínate un lanzamiento del Alice con el Astro Bot 2 o sea tú dime cómo cambia el cuento ya ves que lo del Resident Evil 4 VR está muy bien que también me parece un pequeño reclamo y Gachu que a lo mejor el Call of the Mountain de Horizon igual también está guapo sí a ver a mí no me llama la atención y eso que me gusta Horizon pero bueno tiene buena pinta no lo creo mira tú te lanzas el día 1 a sacar a la venta la Playstation VR 2 y poner juegos de salida el Horizon Call of the Mountain el Half-Life Alyx y un Astro Bot y ya me dirás tú si no se venden en gafa no por eso es un fallo de previsión yo creo que ahí los que están detrás no han sido inteligentes en ese aspecto no digo que se está haciendo mal lo de las VR 2 pero yo creo que se podían hacer mejor las cosas y yo creo que todo hay que decirlo a ver admitamos posiblemente no recuperemos los costes si hacemos esos tres juegos grandes de salida en un hardware que va a tener las ventas que puede tener a pesar de la potencia de esos juegos pero si tú quieres cimentar una base de traer nuevos usuarios a VR tienes que apostar no puedes jugar siempre a recuperar costes porque es que si no siempre vamos a estar en la misma con las VR bueno esto ha sido lo que ha dado la parte VR 2 que yo creo que era evidente que algo iban a meter no dejan de ser juegos exclusivos también aunque sea para un dispositivo en particular pero no dejan de ser cinco juegos exclusivos para las VR de Playstation que necesitan nutrirse de catálogo bueno creo que pocos esperaban el rescate de una IP de hace casi 30 años que salió para Mac y a la que Bungie le quiere dar una vuelta de tuerca en concepto y forma se presupone que va a ser un juego multijugador online pero tampoco es que se haya facilitado demasiada información al menos sobre el nuevo título yo no lo he jugado pero he visto gente en redes sociales muy contenta con este anuncio y bueno creo que Marcos tiene algo que contarnos sobre Marathon Marcos si quieres a ver Marathon si es cierto viene de varios juegos clásicos que salieron en Mac digamos que fue el primer Person Shooter donde podías mirar para arriba y para abajo fíjate la innovación que tuvo y este nuevo Marathon que pudimos ver el trailer cinemático en el Showcase lo único que tiene de aquellos juegos es que se sitúa en el mismo universo más allá de eso poco más sí que va a tener historia que van a ir contándola por temporadas porque va a ser un juego eminentemente multijugador online y donde todo funcionará por temporadas como la mayoría de este tipo de juegos el juego va a ser un looter shooter de extracción es decir a la gente probablemente le suene mucho si ven youtube o ven sobre todo twitch un juego que se llama escape de Tarkov o escape from Tarkov que básicamente es un juego donde tú eres un militar y tienes que entrar a una zona a llegar a un objetivo que te pide ciertos personajes en una zona secreta y a lo largo de ese trayecto tú vas looteando todo lo que encuentres por ahí si quieres y conseguir el objetivo para regresar a un punto donde sales del mapa y con todo lo que has looteado pues puedes venderlo para comprar armas o te valen para tener protección balas las armas que te las traes contigo todo este tipo es lo que se llama looter shooter de extracción y donde si mueres pierdes todo este juego va a ser más amigable con los jugadores porque Tarkov es demasiado demasiado hardcore y este va a ser un poco más amigable dentro de la típica jugabilidad que en eso no tiene parangón Bungie es lo lo fuerte de ellos que son los shooters el cómo se siente los shooters en Bungie pero recordemos que es este juego un looter shooter de extracción bueno y de aquí empezó un poco a gestarse lo que es Halo no lo olvidemos hubo ahí un poquito de inicios de todo esto una pregunta rápida porque tengo la duda me ha surgido la duda Bungie colaboró ya que estamos hablando de Bungie de los orígenes y las conexiones que puedan haber y hablamos de los años 90 me suena que de alguna manera Bungie colaboró con RAR en GoldenEye de alguna manera o esto lo he soñado me suena que hubo algún tipo de colaboración extra macho vaya pregunta tío esa sí que es de Sam me has dejado a mí incluso con la duda a mí no me consta si ocurrió pues que lo ponga alguien en los comentarios yo diría que no pero no lo puedo afirmar porque no me acuerdo a lo mejor algún tipo de colaboración no lo sé no sé dónde lo leí no sé dónde lo leí como sé que vosotros estáis súper informados súper documentados digo a ver si me lo aclaran bueno pues habrá que a ver si no lo pueden dejar en los comentarios y si no ya pues sí si hay alguien que lo sepa de todas maneras lo miraremos cuando acabe el podcast porque ya me has dejado con la duda pero si hay algún oyente que sepa esto pues que deje el comentario aquí y saque dudas ya no solo al compañero Ken sino al resto de seres que estamos ahí tras la explicación de Marcos yo creo que ya nos ha quedado un poquito más claro lo que era y lo que va a ser este Marathon esperar a verlo cuando salga a ver que parece que va a llegar a PC Playstation 5 Series S y X y bueno no sabemos la fecha evidentemente pero sabemos que está ahí y he visto mucha gente con ilusión con respecto a este título lo cual comentaba antes de grabar que me extraña porque es un juego que realmente no lo tomo como un gran conocido y no entiendo tanto de repente en tanto fervor por este juego pero bueno ahí queda aprovechando esto también hay que decir que se anunció que pronto vamos a saber más sobre el próximo DLC de Destiny 2 The Final Shape no Marcos si no me equivoco era el vuelve Kate vuelve Kate vuelve Kate sí y yo cuando vi a Kate ahí dije yo hostia estoy ilusionado brutal a ver que nada yo tendré que comprarme el último porque ya lo tengo en nivel creo que estoy en 1821 o algo así pero sin jugar el último DLC o sea que fíjate si de licania ahí del tirón estuve jugando pero lo tenía sin tocar Destiny 2 desde hace lustros compré los últimos DLC el de la bruja bueno todo esto a ver que tal si está bien pues habrá que enganchar con este claro tenemos otro juego también que se va a presentar para PS5 y PC que se llama Concorde en la que bueno básicamente tampoco hay mucho que decir porque hemos visto una nave viajando por el espacio donde es un CGI donde vemos el interior habitable con plantas un arma lo que parecen unas taquillas y hasta un pedazo de bocadillo que vibra con el salto espacial al que se dispone a realizar la nave que bueno que es lo que se muestra en este teaser CGI sabemos que es un juego de Playstation Studios eso sí desarrollado por Firewalk y que va a salir en 2024 en exclusiva para Playstation 5 y también una versión no sabemos si de salida para PC y antes de hablar del último juego presentado en el evento Playstation confirmó lo que era un rumor a voces la nueva consola portátil de Playstation llamada Project Q que bueno no es una consola como la conocemos tradicionalmente sino más bien un aparato que parece una pantalla metida como decirlo entre la parte izquierda y derecha del DualSense y que funciona mediante streaming directo con la Playstation 5 a nivel de datos oficiales sabemos que su pantalla será de 8 pulgadas y con una resolución máxima Full HD es decir 1080p para que os hagáis una idea es más grande que la pantalla de Switch incluso que la de Steam Deck Jim Ryan ha dicho lo siguiente respecto a este Project Q cito textualmente lanzaremos un dispositivo que te permite transmitir cualquier juego desde tu consola Playstation 5 usando Remote Play a través del Wi-Fi conocida internamente como Proyecto Q tiene una pantalla HD de 8 pulgadas y todos los botones y funciones del mando inalámbrico DualSense no sé chicos ¿cómo lo veis? esto es Playstation ha hecho Wii U bueno es un tabletomando yo ya te he dicho para mí no es un tabletomando porque es un tema por streaming no tiene nada es una función de Gamepad o sea tú podrás jugar tus juegos de Playstation fuera de casa la idea del tabletomando era la incorporación al gameplay como que te daba que intentaba dar un plus digamos sincronizando las dos pantallas además por supuesto que te daba la opción de seguir jugando según qué juegos de manera individualizada yo creo que no tiene yo es que no le veo mucho sentido a este hardware fijaros que yo soy muy amigo de que se lancen más hardware así que se sigan lanzando y ojalá vengamos eternamente hardware pero en el momento de que este este Project Q se se arropa se sustenta de vamos a decir del remote play ¿vale? sí, sí es que el remote play es que el remote lo puedes hacer con tantos y tantos ya dispositivos o sea que quieres jugar en el portátil puedes incluso se venden individualmente los mandos entre comillas para el móvil ¿no? o sea no, es que a ver es tan sencillo como coger tu móvil sincronizar el mando de Playstation y conectarte a la Play 5 o sea no necesitas bueno, a ver te da la comodidad porque evidentemente viene ya como si fuera un DualSense partido a la mitad lo que comentaba antes pero bueno no sé si te da la comodidad si cabe de hacer la experiencia más cercana ¿no? a lo que es la partida en PS5 sí pero sí que es cierto integra ¿no? un poco todo exacto sí, más uno a uno ¿no? exacto con el DualSense pero sí que es cierto que yo creo que necesita algún valor añadido más si te hubiera permitido descargarte el juego nativo o alguna movida de estas pues igual sí que tenías una singularidad ¿no? de poderte llevar el juego aunque entiendo que con otras prestaciones gráficas ya hubiera sido una movida y todo el rollo pero alguna otra singularidad porque luego estamos viendo que te obliga a utilizar el Wi-Fi con lo cual está bueno por 5G funciona que yo lo he probado el Remote Play sí, el Remote Play sí pero esta tablet no ¿ah no? ¿son los Wi-Fi seguro? no tiene ostras pues eso es un inconveniente exacto te obliga a Wi-Fi que sí que es verdad que tú puedes irte a un hotel imagínate ¿no? que te vas a San Sebastián y te vas a San Sebastián tiene que estar tu PS5 conectada en tu casa y mediante el Wi-Fi conecta con tu Wi-Fi y podrías jugar en el hotel de San Sebastián que no es una tontería pero claro tiene que estar tú a ver hoy en día hay Wi-Fi hasta los autobuses a ver yo te entiendo por dónde vas yo creo que es un error no meter un 5G pero yo creo que el 5G sería perfecto porque sí, es lo que tú dices ahora mismo cada día hay más Wi-Fi más posibilidades y más opciones pero ya quieras que no tienes una dependencia ¿no? si te ponen el 5G ya tú te llevas tu internet y tú te lo vices y tú te lo comes no sé yo creo que no le veo tanto sentido en el momento que tú puedes de hacer digamos la misma funcionabilidad que puede hacer esta tablet la puedes hacer tú con infinidad de dispositivos yo solamente quería decir que es el hardware más inútil que he visto que saca Playstation en décadas que bueno que luego lo mejor nos tragamos las palabras y es un éxito pero yo a mí en principio no me llama nada si tú me lo pones a yo que sé 90 euros bueno venga va es que esa es otra ve el precio es casi es casi el precio de un mando poco más venga va te lo compro ahora si tú me quieres vender esto a 200 pavos mejor ese cacharro pues ya te digo yo que de 300 no baja acuérdate lo que te digo yo lo único que puede salvar lo único que puede salvar este cacharro es que Michael Patcher diga que nace muerto está muy bien hilado eso puede ser salvador yo solamente quería comentar que a mí lo que más me gustaron fueron los auriculares esto a mí me sobró bueno pues ahí está un nuevo hardware que bueno siempre es bienvenido aunque no nos guste porque no nos gusta a nosotros no quiere decir que no sea bienvenido un nuevo hardware eso siempre es salud y opciones que es lo que queremos todos así que a ver cómo vamos sabiendo cosas sobre este Project Q cómo se va desarrollando cómo será el nombre oficial cuándo sale precio bueno vamos viendo pero aquí han dejado esta información y a ver qué sale de esto y bueno para finalizar el evento se presentó lo que no era secreto para nadie el Spider-Man 2 con un gameplay de atención casi 11 minutos o sea esto es Richard Betaco de casi on life donde nos muestran el potencial de juego y donde se presenta el nuevo villano Kraven de la parte de gameplay destacar la espectacularidad de la fusión de la parte jugable con unos espectaculares scripts que para mí le sientan de maravilla a este juego y bueno chicos no sé impresiones Edward tú qué destacarías de lo que has visto de Spider-Man 2 qué te ha parecido te ha parecido excesivo el gameplay muy largo muy corto lo primero que me ha sorprendido y no me lo esperaba verlo tan pronto es directamente ver al propio Spider-Man con el simbioide de Venom haciendo recordatorio del primer tráiler que se vio que se ve a Miles Morales y a Peter Parker viendo ahí en la oscuridad a lo que viene a ser el personaje de Venom y aquí directamente te han puesto a Spider-Man con el simbioide dando de hostias gameplay puro yo he flipado la verdad en ese sentido parece ser que va a haber una especie o sea los dos personajes se van a poder jugar intercambiando entre ellos parece ser que más que en puntos concretos del juego sino a voluntad por lo que creo que he leído lo cual me parece bastante interesante a nivel de historia no me acordaba pero creo que sí que se mencionó de que Kraven iba a salir aunque parece ser que va a ser el villano principal en principio sí es una nueva facción de hecho sí 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 salvo sorpresa Kraven y los cazadores ¿no? exactamente y bueno el gameplay quiero decir que me ha recordado con cierto paralelismo en espectacularidad a la primera vez que vimos el gameplay de Uncharted 4 con la persecución con los vehículos y las motos me ha parecido impresionante el como también ha sido intercambiando entre Peter Parker con sus diferentes poderes con el simbioide y Miles Morales las nuevas habilidades gráficamente me ha parecido espectacular aunque bueno hay voces disidentes por lo que he leído en redes bueno la han llamado DLC como también lo dijeron con Miles Morales a esa gente tiene que hacerle caso porque viene aquí a crear guerra y a ver lo que se ve se ve a mí la verdad Insomnia es increíble lo que lleva hecho en 5 años desde el quien ponga dudas a Insomnia que hoy en día y que digan que hace un juego bueno en fin yo no digo nada tremendo tremendo la verdad muchísimas ganas muchísimas ganas y creo que va a ser uno de los lanzamientos del año Marcos una cosa la trama del simbiote y Peter será muy similar a los cómics parece ser dicen con lo cual tiene su parte oscura vamos a tener un tono bastante oscuro en cuanto a Peter y ya se nota mismamente viendo el trailer se nota que Morales ya lo nota raro como trata a Peter y Miles va a ser muy importante en la historia dicen que va a ser clave si por el tono yo te diría que va a tener bastante tono oscuro si se refleja bastante la trama del cómic bueno hay que decir que podrás cambiarte entre Peter y Miles en la jugabilidad lo cual es una cosa bastante chula y bueno Ken si quieres decir algo más perdona que te ibas a decir algo si voy a ser muy rápido voy a ser muy rápido bueno Ed comentaba que el villano principal iba a ser Craven yo creo que iba a ser Venom a ver yo lo que he dicho es que en principio de manera oficial como te presenta el juego es Craven de momento luego ya veremos cuando lo juguemos solo hay que ver el primer minuto el primer teaser salía Venom en el primer teaser trailer del 2000 hace dos años 600 y pico días del último showcase yo quiero que han jugado un poco el de Speedstechen pero bueno continúa lo guapo a nivel lo guapo a nivel de historia aquí es que en los cómics hemos tenido sí que es verdad que está toda la movida del multiverso pero hemos tenido en paralelo dos historias de Spiderman por un lado estaba la de Amazing Spiderman de toda la vida que es la clásica de Peter Parker que ya sabemos lo que pasa con Venom y el simbioide que lo hemos visto más o menos parecido entre comillas en la película de Spiderman 3 salvando las distancias del mundo cinematográfico primero de Sony y ahora ya de Marvel luego estaba el universo Ultimate el mundo Marvel Ultimate y esto no es publicidad esto no es publicidad no, no, esto no es publicidad de hecho puede que Ultimate nazca de ese universo pues mira el universo de Marvel Ultimate tiene Spiderman Ultimate le pasa algo a Peter Parker que no quiero spoiler a nadie y luego nace Miles Morales no coinciden nunca Peter Parker y Miles Morales en Ultimate digamos que Miles Morales es Spiderman tiene un universo tradicional y aquí tenemos a los dos personajes que hacen un contraste super guapo a nivel de gameplay va a ser muy guapo porque hemos visto a Peter Parker con el simbioide unos golpes más rocosos más potencia más incluso a nivel anímico también lo hemos visto siguiendo la estela del cómic de hecho hay una saga que se llama Spiderman vuelve al negro después de la Civil War que es la mejor saga de Spiderman que bueno no voy a entrar bueno lo que quería decir porque he dicho que iba a ser breve agacho y no estoy siendo breve no no tranquilo es muy interesante el gameplay me ha parecido brutal creo que es un golpe anímico porque ha dicho Edward me ha sorprendido que hayan enseñado Peter Parker simbioide que podría haber sido una sorpresa guapísima pero es que necesitan un golpe de efecto cuando tú vendes una secuela necesitas algo diferencial y Peter Parker con el traje negro con el simbioide y con esa vamos a decir ese mal humor entre comillas es un golpe de efecto es que ya no es quiero jugar a Spiderman 2 es que quiero jugar con ese Spiderman es un golpe de efecto que desmarca y le da un valor añadido respecto a la primera entrega que estaba muy bien que era el inicio pero es que pinta muy guapo y el contraste de Gameplay lo repito Miles Morales va a ser el de la agilidad va a ser el tal va a ser igual es hasta el de la cordura en la narrativa mientras que Peter Parker veremos a ver por donde va porque hay un momento buenísimo cuando justo le dice en el tramo final le dice bueno voy a ir a por el enemigo que le dice Miles Morales pero no no déjamelo a mi le dice Peter Parker no no pero no he visto que tiene muchos dientes yo también y se mira creo que tiene muy buena pinta el juego tiene muy buena pinta lo que hemos visto gráficamente y también lo comentó Gacho en el grupo interno de que había diferentes momentos del gameplay unos más de movilidad otros más vamos a decir incluso de exploración un poquito suros creo que este juego va a estar bueno yo creo que no sorprende a nadie que vaya a estar a un gran nivel pero el golpe de efecto de Peter Parker simbioide para mí es un golpe muy inteligente interesante para desmarcarse de la primera entrega es decir esto no es lo mismo aquí vais a tener esto de todas maneras Miles Morales es una delicia como videojuego y como acaba te deja con el eye por lo alto es increíble o sea no me esperaba menos seguramente se la van a sacar otra vez aquí no tiene mucho que demostrar y sabe hacer Spiderman como nadie nunca hizo entonces pues yo creo tengo las expectativas bastante altas y yo creo que estos estudios se merecen que las expectativas sean altas así como otros sabéis que ponemos un poco más en duda en breve sabremos fecha de lanzamiento pero sabemos que será otoño de 2023 cuando el juego se va a colocar en el mercado yo apuesto que será a finales de noviembre principios de diciembre espero que no nos lo junten todo en octubre pero bueno yo esperamos que así sea y bueno ¿qué os ha parecido el formato y la forma de presentar los juegos? vamos uno a uno Ken ¿qué te ha parecido el formato y la forma? si nos centramos en el formato y en la forma yo creo que ha estado bien ha habido mucho caudal de lanzamientos juegos muy interesantes y en ese aspecto creo que pocas pegas se le pueden poner Marcos en el formato y en la agilidad a la hora de mostrar pues perfecto como otros muchos eventos que le han hecho igual es que es como funciona la mejor manera de hacerlo es juego, 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 juego edward ¿tú nos estarás en la misma línea? imagino tal cual es que es la línea a seguir juegos, juegos, juegos y juegos ya está ¿y cómo valoráis la calidad y cantidad de juegos mostrados en el evento? ¿quién? me ha gustado mucho a nivel de caudal de videojuegos la calidad de los mismos el gameplay de Alan Wake el gameplay de Dragon's Dogma me ha gustado mucho yo creo que lo que vimos es coger digamos el jugador que se quiera centrar en los futuros videojuegos en este caso que va a poder disfrutar en su PS5 que es lo que yo entiendo que va a haber un usuario preciso en su case sabe que tiene grandísimos lanzamientos de cara al futuro y en este evento pues evidentemente ha habido un caudal muy grande de esos lanzamientos ¿y Marcos? ¿tú cómo ves? ¿cómo valoras la calidad y cantidad? que yo te he visto aquí un poquito más más estético a ver en cantidad genial en calidad a ver como te lo resumo muchos de los juegos que hemos podido ver gameplay ya los habíamos visto tenemos el Street Fighter el Final Fantasy la gran sorpresa podíamos decir que fue el Spider-Man pero luego lo demás sí mucha cantidad pero parecía más el Cinematic Showcase que lo que estábamos acostumbrados últimamente que no está mal que te anuncien algún juego en cinemáticas no está mal todo aquel que dice la cinemática es mal mal no a mi manera de ver siempre está bien yo perdóname una cosa Marcos pero yo siempre te he visto como una persona que adorabas el humo incluso lo has dicho sí y te he visto como que ahora de repente el humo te molesta entre comillas no sé déjame terminar déjame terminar para que lo entiendas muy bien a ver yo estoy a favor también del humo por ejemplo cuando se presentó el remake de Star Wars Old Republic eso me pareció bien que vino después gameplays 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 de juegos que no habíamos conocido y nos impactaron y luego bueno pues alguna otra cinemática de estamos trabajando en este juego aunque está muy temprano yo eso lo entiendo pero cuando estamos hablando de un show si esto se llamara este top play yo te diría este ha sido un fenomenal este top play ha sido del nova más pero si tú llamas a la gente a que venga en masa a un showcase la palabra ya le da importancia ímpetu o sea le da pozo a showcase después de casi dos años porque fueron 20 meses sin un evento de esta magnitud dices tú bueno aquí vienen a mostrarnos como decían por ahí la fase 2 de Playstation 5 aquí nos vienen a sacar la chorra Playstation Studios y en realidad lo importante de Playstation Studios mayormente fueron cinemáticas unas cinemáticas conceptuales de juegos que ni fecha tenemos vale bueno sabemos que están trabajando en eso y los juegos más o menos donde pudimos ver gameplays son juegos que ya sabíamos que existen que ya habíamos visto el trailer y que ya están a la vuelta de la esquina es una forma de verlo de todas manera se piensa que el año no ha acabado que el evento de Doritos no me vale no me vale esto como excusa no me vale que es esto de bueno hay que esperar a Doritos que igual el Dorito no digo que haya que esperar digo que hay que guardarse a ver esto es a veces nuevo Marcos esto es de siempre no muestran todo en un evento y los demás a comerse como puedes decir nos vamos a guardar algo como puedes decir viendo el show que te has marcado que te vas a guardar algo yo te entendería tu crítica si realmente no se hayan no se haya sacado cosas interesantes yo perdóname pero yo creo que en este showcase hay cosas interesantes se puede permitir el pequeño lujo de guardarse algo yo creo pero bueno que respeto tu opinión yo entiendo que yo entiendo el descontento porque ha habido un tiempo que son y yo lo he dicho antes además que Playstation lleva con información a cuenta gotas y entiendo el desgaste porque yo también lo sufrí pero no sé si me entiendes lo que te quiero decir tampoco creo que sea el encabón esto puedo añadir yo una pequeña cosa yo respecto a lo que estaba comentando Marcos con tu pregunta creo que ha sido un grandísimo evento para el jugador para el jugador que lo único que quiera es jugar pero que ha sido pero que ha sido un evento difícil duro para el fanático de Playstation es decir el fanático de Playstation que estuviera viendo este evento preocupado por los juegos que salen en su sistema pero que no salen en la competencia yo entiendo que ha sido un mal evento porque evidentemente salvo los juegos como servicio incluso también conectando con lo que comentaba Marcos también con su vídeo y todo de Playstation Ultimate que claro Playstation tiene que saber quién es su target quién es su mercado quién es su público y qué público se va a poner delante de la tele para ver este o delante de la tele o del monitor o donde sea yo entendiéndote Ken tú crees realmente que esto no cubre las necesidades realmente es lo que opinas no 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 espera está Ken luego responde tú pero esto es lo que esto es lo que os he dicho yo siempre cuando hablábamos de Xbox para mí sí o sea yo salí contentísimo yo soy usuario de Playstation yo salí contentísimo contentísimo porque yo entiendo que un jugador se va a poner delante de a ver este evento diciendo vale todos estos juegos salen en mi consola ya está claro es que al final es que al final es que incluso entrar en la batalla es que la mitad de los juegos van a salir en Xbox pero y qué o sea es tu evento y es tus juegos y luego a Xbox le tocará también sacar juegos que van a salir en Playstation o sea no me vale esa crítica entiendes esto pasa en todos los eventos todos esos exacto pero todos esos juegos van a salir en Playstation 5 ya está son juegos interesantes y guapos y van a salir en Playstation 5 a mí me vale a mí me vale es que a ver esto no es un evento yo te entiendo para gente que viene aquí a sacarse la charla de quien tiene los mejores exclusivos claro esto es una minoría yo creo esos son los haters y los fanáticos exacto fanático en el mal sentido de la palabra en el mal exacto vale vale exacto para el fanático de PS5 vale para este evento te lo compro es una mierda el fanático lo que quiere es sacarse lo que te he dicho sacársela de esto por Twitter oye pues mira el Metal Gear Solid 3 que es exclusivo de Play jajaja pringado tú no lo tienes exacto exacto y eso hay en todos lados ahí ya no podemos señalar a uno ni otro exactamente para el fanático pero para el jugador para el jugador a mí me tiene que dar igual yo voy a coger el DualSense o el mando de Nintendo y todos estos juegos salen en mi consola y me has enseñado un montón de juegos guapos yo os lo dije yo estoy contentísimo pero sí que entiendo que dentro de este debate mediático de la guerra de consolas pues haya gente que se haya decepcionado después de ser pero que entiendo eso y entiendo lo que dijo Marcos porque Marcos se piensa que no entiendo lo que dice lo que pasa es que finaliza tú Marcos y luego que hable Edu que falta por dar su opinión venga mira tú cuando vas a ver un evento un direct importante de Nintendo cuando te lo marcan los fans de la marca Nintendo que les gusta o como su consola principal de juegos es Nintendo todos sabemos lo que buscan lo que quieren y lo que le hace ilusión ¿correcto? estamos de acuerdo con eso sí pero por ejemplo Nintendo Marcos te saca un Nier Automata que es un juego Zir Party genial y la gente lo celebra y la gente lo celebra exacto pero a mí enséñame el Zelda enséñame el Mario o enséñame los juegos bueno pero vamos a ver está ahí está ahí pero siempre y cuando me enseñes juegos de las franquicias que yo quiero a mí me metes este showcase y me metes yo que sé el nuevo juego de yo que sé me lo invento de Nauti Dog o de Guerrilla o de Santa Mónica me lo metes y vale todo lo que me ha parecido por ahí pues también lo aplaudo porque hay una ilusión hay un algo que los fans de la marca le gusta esa marca por un signo de identidad que dan sus IPs propias y aquí no pero tú de verdad te crees que no hay motivos para ilusionarse con un Final Fantasy XVI y un Spider-Man para acabar el año de verdad aunque lo hayan mostrado me da igual no me vale que no me vale bueno vale vale es respetable si yo te he entendido perfectamente pero es que parece que es un ambiente de desilusión no lo entiendo a ver cuál es el motivo de llamar a esto Showcase cuál cuál el Final Fantasy yo creo que ya estamos cansados de verlo bueno cuál el Street Fighter el Street Fighter sale creo que la semana que viene cuál a ver tenemos el Spider-Man 2 que nos lo anuncian en el Showcase tampoco tenemos fecha en otoño tenemos tampoco tenemos fecha a ver Katsu después de Spider-Man 2 ¿qué juego de PlayStation Studios tenemos? Phantom Blade 0 por ejemplo no 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 ¿cuándo salen? a ver no lo sé ya lo os había dicho el único confirmado es el Lobezno ¿cuándo? y el de las of las facciones ¿cuándo? no a ver tú dices tú dices el cuándo entiendo lo que dices vamos a ver Marcos yo concuerdo en lo que dices de juegos propios las First Party los estudios de PlayStation entiendo perfectamente el hecho de hostia vale pero que vais más a mostrar que ahora el año que viene o sea o al siguiente o sea porque lo único que se sabe es el de las of acciones como tema oficial y el juego de Lobezno vale pero ¿qué más? aquí falta aquí falta algo no sé entiendo lo que dices vamos a ver en cuestiones de evento el evento ha sido bueno a mí me ha gustado el evento ha sido para aplaudir hasta que te sangre las manos como hemos tenido en anteriores ocasiones no que le ha faltado chicha de PlayStation Studios sí para mí ojo eh para mí entiendo el el mosqueo que puede tener Marcos pero el tema de que coño dos años casi sin un showcase y claro las balas propias yo creo que era el momento si yo estoy de acuerdo también si yo no le he quitado razón pero tampoco lo veo como para el cabreo no 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 la gente que está escuchando a Marcos no lo ha tenido en el grupo privado le ha leído lo que ha dicho y como se sentía y yo me quedé flipado dije yo joder el problema Gatshu tampoco es para tanto o sea vale no hay que decir que no hay que anexar el cabreo de Marcos con que haya sido un mal evento porque no ha sido un mal evento lo que pasa es que también entre lo que dice Ken que tiene razón ha dicho que es decepcionante por lo tanto ya eso muy bueno pero la parte decepcionante que dice Marcos es por el tema de los estudios propios de Playstation esa es la parte que le decepciona a él a él y también me gustaría ver yo también soy fan como él y me gustaría ver cosas que no he visto exactamente pero yo como le ha pasado a Ken yo acabo el evento y dije oye pues hay cositas aquí para jugar tenemos aquí y ya estoy desanudando el de Xbox ya porque vamos que cuando acabo el evento pues yo ya sabía que iba a hacer reservas porque había mucho juego que me interesaba pero yo lo he comentado internamente he dicho mira lo que sea a ti te sacan un teaser que es simplemente el logotipo y te pone Bloodborne 2 y rompe internet y esto lo sabemos y no sería la primera vez porque con God of War Ragnarok pasó y aplaudimos sabemos que está en desarrollo algo sabes por lo menos mostrar ese algo en eso entiendo vale pues falta humo te lo compro falta humo simplemente falta humo pero seguramente si pero seguramente a eso voy ves por donde voy porque luego sacan humo y dicen pero que pasa que no estáis trabajando en nada que es esto humo a estas alturas Marcos seguiría no contento el humo no tiene por qué darte una fecha tampoco el humo el humo es para saber que está trabajando en esto esto no me vale finaliza tú Marcos pero no vale pero finaliza de verdad vale vale hemos criticado en años anteriores a Xbox porque lo que nos sacaban eran cinemáticas de Fable de Perfect Dark yo no todo lo que queráis yo no yo solo critiqué lo de Nintendo con el como se llama cuando se sacó Bayonetta que me pareció lamentable que era solo un título eso ya más que humo me parece un y Metroid y lo demás yo feliz con el humo yo me lo fumo el humo ahí están los puestos para escucharme se ha criticado mucho a Xbox por lo dicho mucha cinemática de presentación del título que están a años vista vale es una apuesta en este en este showcase nos han mostrado el Fair Games el Concord el 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 humo humo importante he visto poco yo he visto proyectos he visto proyectos de medio pelo he visto cinemáticas de concepto y vale bueno me parece me parece muy bien hay dos o tres que te lo compro pero en el juego pero es que en el evento han ido más de 30 juegos 40 juegos es que maravilloso pero a esto le llamas tú showcase que diferencia pero de verdad ya el problema va a ser el nombre o sea no marcos vamos a muchísimo o si es el nombre ya estamos en otro debate porque yo al final el nombre como si se llama playstation mi casa mola me da igual a mi me importan los juegos o sea a mi que si a mi showcase la verdad es que me parece ya rebuscarlo no es como demasiado populismo esto en que sentido te lo estoy diciendo vamos a ver si tú ya estás asociando el state of play a lo que ya sabemos que es tú muestras esto vale es uno de los mejores estratos play cuando tú llamas después de casi dos años a la gente a reunirse a un evento llamado showcase los mejores playstation studio pero vamos a ver marcos no has aprendido no hemos aprendido nada durante esos últimos años con este tema de llamamiento de masas no hemos aprendido nada de verdad yo si yo si he aprendido quien era el más optimista y yo que dije yo me mantengo al margen porque sé que me la puedo dar y que no no que va esto lo va a petar por eso por eso mismo yo si he aprendido a mi si me tomas el pelo pues te critico bueno pues ya está pues me parece bien ahí queda tu crítica yo no digo nada yo no te digo que te tenga que gustar por narices yo lo que digo es que no es un evento gustos aparte como para montar drama porque yo creo que hay cosas muy interesantes te gusten o no te gusten porque a mi no me gustan todos los juegos que presentaron tampoco pero entiendo yo entiendo el evento como algo general no para mi solo pero vale en tu opinión te lo compro vale pues drama pues ya está ojalá en el siguiente lo mejoren o ya veremos bueno chicos vamos a finalizar con unas valoraciones rápidas ya concisas vale sin entrar en debates me voy a dirigir a cada uno de vosotros respuestas lo más cortas posibles y ya está valoraciones finales del evento Ken para ti lo mejor de la playstation showcase para mi ha sido el pequeño fragmento de gameplay de Alan Wake 2 la buena pinta que tiene Dragon's Dogma 2 también y podríamos hablar también del gameplay de Spider-Man 2 sobre todo por el golpe de efecto que os he comentado de colocar a Peter Parker barra Venom simbionte ya de punto de partida de reclamo exacto y lo peor de la playstation showcase que fue para ti bueno yo o lo que echaste en falta a lo mejor no tiene que ser peor sí a ver define lo que quieras sí yo sí que ambito que tenía unas expectativas más grandes respecto al contenido single player de playstation vale es decir sin yo darle una importancia mediática tan grande como muchos jugadores y yo respeto todo tipo de valoraciones se le da mucha importancia creo a los videojuegos first party exclusivos en los debates mediáticos y yo no le doy tanta lo he dicho muchas veces yo considero que yo lo que quiero son juegos para jugar hubieron treinta y pico juegos guapísimos que van a salir en la consola con lo cual juegos que son para ti me da igual que sea first sé con cir o cuarto o quinto o sexto me da igual yo quiero juegos para jugar pero sí que es verdad que conocemos a playstation históricamente por una carga importante de sus juegos single player y sí que me hubiera gustado esa guinda del pastel bueno sí cualquiera me da igual cualquiera de su esencia me hubiera gustado mucho creo que el evento a lo mejor hubiera cerrado el círculo y a lo mejor todo este cóctel mediático que está haciendo que tanta gente y tanta y tanta y tanta gente esté decepcionada pues a lo mejor si hubiéramos tenido uno uno solo uno o pues hubiera sido creo que esa ha sido la parte que me faltó y evidentemente de que diga que faltaba la guinda del pastel estoy muy contento con el evento repito muchos juegos interesantes para que lo podré disfrutar tanto PS5 y muchos de ellos también lo podría disfrutar en otras de mis plataformas tú una cosa que te voy a preguntar tú crees que esto puede perjudicar sobre todo a las personas que estamos más informadas y que ya tenemos cosas que ya sabemos que van a salir y perdemos el factor sorpresa a lo mejor otra gente que tiene ese factor sorpresa si piensa que por ejemplo Spider-Man 2 es la guinda final si no sabía que iba a salir claro nosotros a lo mejor exceso de información provoca esto a lo mejor Marcos es una persona que está buscando continuamente cosas cuando hay Marcos y nosotros también si pero Gachi yo creo que los que vemos este tipo de eventos somos hardcore gamers dudo mucho que un jugador más casualizado se vaya al canal de streaming de Playstation y se lo coloque yo creo que más o menos sí que es verdad que habrá niveles vale o sea hay muchísimos usuarios que están viendo las retransmisiones en streaming que evidentemente no son no están tan documentados como por ejemplo tuvo Marcos o yo propio Ed pero estoy convencido de que más o menos más o menos el que sigue el hilo de la actualidad del videojuego ya está encaminado ya no imagino al jugador casual metiéndose en este tipo de eventos con lo cual más o menos pero sí que puedo entender perfectamente que un jugador si realmente este tipo de retransmisiones tuvieran una cobertura más normalizada porque yo por ejemplo pongo el telenoticias y a veces me hablan de los nuevos libros que salen la cartelera del cine es que yo sigo pensando perdóname aunque entiendo tu valoración y aparte la comparto pero yo sigo pensando que hay un acceso de información incluso para gente más casual yo creo que hoy en día está todo más la información está más te la echan en la cara aunque no busques yo creo que eso al final perjudica pero bueno y que valoración final le das al evento malo pasable bueno o notable bueno yo para mí sería para mí como evento he dicho evento para el jugador notable para el jugador para la persona que esté pendiente de ver videojuegos que se puedan disfrutar en su sistema para mí es notable luego repito para el fanático pues que buscaba el arma arrojadiza el arma arrojadiza de la guerra de consolas para ese pues que lo valoré efectivamente bueno Marcos vamos ahora contigo dinos lo mejor de la Playstation Ok para ti Alan Wake 2 el Marathon y el Spider-Man 2 y lo peor lo que no te ha gustado o que no sé que te esperabas algo mejor lo peor podría calificarlo como que excesivo excesiva cinemáticas a mi manera de ver no está no repito no me parece mal que haya cinemáticas pero creo que ha habido exceso de cinemáticas yo he visto mucha cinemática y gameplay yo he tenido una impresión diferente dentro de que hay cinemáticas también he visto gameplay si te fijas hemos visto gameplay de los juegos que salen de lo importante o escasas semanas o escasos meses es lo que tenemos gameplay del resto tenemos conceptos conceptos cinematográficos aunque hemos tenido hasta un trailer de la película de Gran Turismo pues eso ya no es un juego pero bueno sí está bien es que ¿qué vas a poner? si es un trailer de una película ¿qué vas a poner? pues serán imágenes no vas a poner jugabilidad porque las películas no se juegan bueno valoración final que le das al evento Marcos ¿malo? ¿pasable? ¿bueno? ¿notable? para mí yo lo voy a dejar en pasable porque como evento de videojuegos a los que no le importan las marcas aquí tienes un montón de juegos y muchos de ellos emblemáticos como Final Fantasy Street Fighter Alan Wake un montón de ellos ahora como fan de una marca o sea que que es tu principal sistema donde tienes juegos icónicos a los que entras a buscarlos y no los encuentras pues es una gran decepción para mí yo lo sentí más como un Stratos Play vitaminado que como un Showcase y debido a eso pues entre una cosa y la otra lo voy a dejar en un término medio en pasable muy bien va a ser un evento que dentro de unos meses ni nos vamos a acordar bueno Edward para finalizar tú bueno lo diré yo la mía rápidamente pero para ti lo mejor de la Playstation Showcase pues para mí lo mejor sería ese gameplay del Spiderman 2 las confirmaciones tanto de Dragon's Dogma 2 como del remake o reinicio del Metal Gear y Alan Wake con un poco agridulce es cierto como juegos concentrarnos en el juego obviando la guarrada de lo del físico el juego te gustó y me consta si, si, si eso si y bueno lo que menos me gustó o sentí en falta pues hombre me hubiera gustado algún anuncio así un poquito más rompedor en cuestiones de los juegos propios de Playstation Studios y una valoración final pues yo lo dejo en bueno a mí yo he salido satisfecho no ha sido un evento de aplaudir y levantarme pero he disfrutado con lo que he visto por lo tanto malo, pasable, bueno o notable bueno, bueno bueno, bueno pues para mí lo mejor de la Playstation Showcase es que se han mostrado una buena cantidad de juegos y de todo tipo de géneros y perfil de desarrollo y sin duda me quedo con Phantom Blade Zero de Plucky Squire que le tengo muchísimas ganas lo del Metal Gear Solid Delta ha sido una una maravilla y así como el HD Collection que sabemos que va a estar en dos volúmenes Final Fantasy XVI Alan Wake 2 por supuesto opino como Edward la guarrada de físico no me ha gustado nada el Ground Blue Fantasy Relink que le tengo ganas desde hace tiempo Dragon's Dogma 2 y Spider-Man 2 o sea yo saco eso como más positivo lo peor del Playstation Showcase pues coincido también me falta un exclusivo más y sobre todo de campaña single un triple A potente algo potente más uno más estaría bien aunque entiendo que Playstation se ha centrado en mostrar lo más próximo y no tirar de futuribles y también porque alguno yo pienso que se va a guardar para el evento de Doritos yo creo que hay acuerdos y seguramente se le pague pasta y Doritos paga pasta para que Sony oye guárdame este para mi evento yo creo que sí pero bueno es una idea mía me gustaría también ver un juego que te hiciera comprar las VR2 como es el caso del Alice el Half-Life Alice que ya lo he dicho antes que espero que lo anuncien con mucha ansia y como valoración final yo le voy a decir que es un buen evento no tan notable como dice Ken pero comparto lo que dice que para la gran mayoría de usuarios seguramente sea notable pero yo me quedo en bueno quizás así que nada pues nada chavales hasta aquí hemos llegado estaba muy interesante pero se nos va el tiempo hasta aquí hemos llegado con este programa especial sobre el Playstation Showcase donde hemos dado nuestras valoraciones más sinceras por lo que ahora os cedemos el testigo para que dejéis en la caja de comentarios pues vuestras valoraciones paso a despedir de mis compañeros de podcast Edward ¿te has divertido? eh hombre había ganas de podcast me lo he pasado genial hemos hablado de lo que nos gusta nos hemos echado unas risas hemos tenido debate o sea un programa completito sin duda un regreso potente ¿no? potente y azul sí azul sobre todo pero bueno nos tocará también tocar el verde y el rojo muy pronto bueno Ken un placer compartir impresiones espero que también te hayas divertido sí la verdad que sí lo echaba mucho de menos como he comentado en la introducción el otro espacio para disfrutar y saborear el mundo del videojuego que me permite la estela podcaster pues ya sabías que la echaba mucho de menos y un placer también volver a compartir las ondas con ustedes tanto con Ed con Marcos contigo por supuesto Gatsu ojalá en un futuro se pueda sumar Leo también exacto que se le echa de menos a Leo sí 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 y nada ha sido maravilloso ha sido maravilloso el evento también insisto también ha dado para una vuelta con un tema muy guapo y nada si realmente volvemos en dos semanas se nos va a juntar con el Xbox Showcase que seguro que también nos dará muchísimo para hablar Ken sabes lo mejor que creo yo no sé si lo compartes que te vas con la sensación de que podrías decir muchísimas más cosas teníamos unos debates ahí que tuvimos que cortar pero que hay debate y eso es bueno que tengamos siempre cosas que decir y sí lo bueno también es que cada uno tiene su perspectiva su prisma y yo creo que en el fondo nos enriquece más porque también cosas que ha dicho Marcos tienen mucho sentido y podríamos y bueno hay mucho de lo que ha dicho que coincido también y yo decir lo mismo con todos vosotros simplemente que que son perspectivas diferentes y es maravilloso pues que podamos compartirla con con la comunidad bueno Marcos y a ti que bueno sé que te lo has pasado bien pero sabes que tengo aquí tu celda esperando ser recogido nos tenemos que pegar una buena comidita hablar nuestras cosas yo creo que y con este showcase yo creo que todo sumando da para un buen momento ya te digo esa celda tendrá su turno porque no veas lo largo que es el Xenoblade 3 Dios mío querido pero como tú lo estás disfrutando que te dije yo no sé cuándo se va a terminar esto y tengo el Humanity por salir ya sale el Diablo el nuevo Diablo ya sale el Final Fantasy se me está acumulando demasiado demasiado la verdad es que sí lo bueno es que siempre tenemos algo que jugar nunca nos vamos a quedar sin algo que jugar siempre y además después del Estetoplay este último tenemos el showcase de Xbox en unas semanas más luego el Doritos esto es no parar se presentan grandes días y bueno hablaremos más sobre el regreso del podcast y bueno simplemente decir que nos vemos muy pronto con próximos eventos y también con noticias sobre lo que va a ser el regreso del podcast a todos los niveles seguro que os va a sorprender alguna de las cosas que os tenemos preparadas muchas gracias por seguirnos y sobre todo por todo el cariño recibido chao gente chao hasta luego nos vemos nos vemos chau